Bueno, ya que estamos grabando Les cuento a todos los que van a ver Están diferidos que no me aprobó Facebook El anuncio y no entiendo por qué Tenemos que hacer el filo El marqui No, totalmente decente El anuncio no hacía nada No tiene captura Ni nada así, no entiendo No estoy comprendiendo No comprendo, no comprendo No comprende nada No comprende El enca no entiende eso No, pero es muy argentino El no comprendo Era el negro al medio El mano santa El no comprendo Era un programa de televisión argentina Hacemos una parodia De los brasileros, el no comprendo De los brasileros, no entiendo Qué bárbaro Ahora le que hago La campaña No entiendo Si no tiene nada Soy yo diciendo Y no te ponen tampoco la causa No, dice que Infringe la política de publicidad De Facebook Eso es de jodida Te podrían decir Joder, no va por este temático Entonces lo cambia si quieres Y si no, bueno No te lo aprobarán nunca ¿Para qué tanto rollo? Claro, no Es un video Ok Nada más No sé por qué Esperen que voy a empezar No comprendo Esperen que estoy Estoy negociando con Facebook Acá Un minuto Afuera Esto Ok Estamos en vivo en Facebook Hola gente Y es Bueno ¿Qué tal? Esperen Yo ya creo que esto está yendo Ok, listo Ahora yo cierro acá Cierro acá Y ustedes si quieren Un segundito de rojo Yo estoy Lao Introducí No más Que yo ya voy Voy a introducir Vamos a poner esto Que este es el tema de hoy Así que bueno Vamos a hablar de cadáveres Y naufragios Me gusta Ok Yo ya estoy Me encantó esa frase Bueno Un segundito Que ya estoy Introducí El baile Vale Bueno Hola a todos Buenas noches Para los que están en España Empezamos un poquito tarde Estamos acá con Elenka Tanosoff Christian Suter Guillermo Que ya viene Gracias a todos Los que están acá Compartiéndonos Lo que ven en pantalla Es la manita Al puntero de Guillermo Buenas noches Elenka ¿Cómo te va? Pues me va bien Bien Buenas noches Laura Y buenas noches A todo el mundo Hoy va a ser Algo Parece que Que bueno ¿No? Con los cadáveres De tu competencia A ver cómo Vemos pasar Los cadáveres De la competencia Está bien Está bien Sí Posicionamiento Si es correcto El posicionamiento Bueno Toma asiento Mete cómodo Y espera ver Pasar los cadáveres De tu competencia Es lo que va A exponer hoy Guillermo Es un tema Buenísimo Así que los invito A todos A presenciarlo Y a compartirlo Buenas noches Cristian Buenas noches A todos ¿Cómo le va? Señora Robinson La vengo viendo Muy seguida Últimamente Últimamente Sí Nos vemos Últimamente Nos vemos Hasta en la sopa A mí también Sí A mí me gusta Y el señor Gagliardi Que es el que Va a mostrarte Cómo podés Esperar Sentado Tranquilo ¿No? Como es Hazte la fama Y echaste a dormir Pero acá no te echas a dormir Debe ser que te sentás Y vas a ver los cadáveres De tu competencia Está muy bueno Esos cadáveres Está bueno verlos A veces Y por lo que veo Del tema Guillermo Gagliardi Hoy Las chapas Van a volar Ok Estoy listo Bueno ¿Cómo andan chicos? Buenas noches a todos A los compis Facebook addicts Que están por allá afuera Revoloteando Un nuevo webinar A mí saben que Estos webinars de los jueves Me gustan mucho En particular Porque Hablamos de los autónomos De las pymes De actividades locales Aquellos que se ganan la vida Ofreciendo algo Como todos Son payadores Son Son grandes buscadores De negocios Y algo tienen que vender Y Puse el posicionamiento Y como tema Porque Si se acuerdan Por la semana pasada Habíamos hablado De Una actividad local Que fuese pequeña Que ustedes se diesen Reflejado Que fuese Humanamente Similar A cualquier actividad Que podría tener Cualquiera de nosotros ¿Vale? Este caso Ahora les voy a explicar Un poco El proyecto Y ¿Por qué toqué El posicionamiento? Porque La vez pasada Hablando con Uno de mis Compañeros de trabajo Me dice Bueno Tengo Tengo un cliente Que Tiene una actividad Y bueno Me voy a juntar Con este cliente ¿Qué hago? ¿Cómo Le presento? ¿Tú qué le presentas Al cliente? ¿No significa Que lo que yo haga Lo tiras a todo el mundo? Esta es mi forma De trabajar Y sobre todo Bueno Ya cuando tienes Un poco más De horas de vuelo ¿No? Viendo potenciales Clientes En este caso Hablamos de un cliente Físico No es un cliente En realidad Online Nace De un cliente Físico Que tiene una actividad Física Y Hablo de posicionamiento Porque La primera cosa Que hay que hacer Es construir un proyecto Y ese proyecto Se supone Que Lo pensamos Y lo definimos Desde un posicionamiento Si el posicionamiento Desde mi punto de vista Está equivocado Y ahí hay poco Ahí vamos a empezar A buscar Mil cosas Que Si alguien Lo viese de afuera Se daría cuenta Que Uno de los grandes problemas Podría ser el posicionamiento Y me pareció interesante Charlar de cómo se construye Un proyecto Porque el resultado Después es Una vez que Los cimientos Son correctos Es simplemente Pegarle cada vez más cerca Al clavo Hasta que Lo hundimos Contra una pared Ahora Si el posicionamiento Está equivocado Es como decir Que voy a A ver Que puedo usar como ejemplo Voy a ir a pescar Voy a ir a pescar Voy a pescar Me subo un barco O lo hago A la orilla del mar O de un lago La carnada De la puta madre La caña Inigualable Todo perfecto Menos que Donde estoy Posicionado En ese lugar A la hora Que no es indicada En las aguas Que no son Suficientemente Profundas Para pescar Ese tipo de pescado Con ese tipo De anzuelo Con esa carnada Con esa caña Es decir que El posicionamiento Va definiendo Hasta casi Me va descartando Un montón de trabajo Que no me sirve Porque no No corresponde Posicionarse en ese lugar Si yo quiero ir a bailar Es esperable Que vaya a una discoteca Que vaya a un bar A un pub Un lugar donde hay Gente que está haciendo lo mismo Me posiciono en un lugar Que físicamente Tengo buenas probabilidades Desde ya Que si me pongo Fuera de la calle Me vuelvo una prostituta O un gigoló Es decir que El posicionamiento Siempre Marca un poco Todo lo que viene después Ahora Si ese posicionamiento No está pensado Hasta a veces es difícil Entender que es lo que No funciona en el negocio Este es un cliente Y les voy a ir contando Un poco Que Lo conozco Porque viene de una quiebra Acá en Italia Hay Hay un proverbio popular A mí A mí me gustan mucho Los proverbios populares Porque son muy sabios Dicen que La primera generación Crea La segunda generación Mantiene Y la tercera Destruye Mi cliente Pertenece ¿A cuál generación Pertenece? A la tercera A la tercera A la que quemó Las naves A la mierda Te va por culo todo No quedó la empresa Cerró Yo la agarré Cuando estaba quebrando Me dejó poco dinero Colgado Mil quinientos Mil euros Porque teníamos Pocas cosas ahí Y porque ya Ya el fuego estaba Se veía La cortina de humo De kilómetro de distancia Entonces Bueno Las últimas cosas Que pudimos recoger Recogimos Lo que no Se quedó A los A los dos Tres años Estuvimos tratando De hacer algo Y nada Hasta que en un momento Me vuelve a llamar Y me dice Chao Sonó Marco Te acuerdas de mí Oh Marco Que andas de tu vida Y ahí retomamos la cosa Entonces Vamos a hablar De este tema Que es un caso práctico Donde les voy a compartir Uy bueno Estas filminas Yo las hice En nanosegundos Poco tiempo Así que tienen que haber Mil errores Pero les voy a ir Compartiendo el proyecto Bueno El caso práctico Es un consultor Que acá dice Y ahora se los explico Que elige un poco Posicionar Una marca fuerte Para vender Elige posicionarse El mismo Para que él Se vuelva Una marca fuerte Y ahora les explico Por qué Él decidió eso Y qué cosas Fui Derrumbando Como posibilidades Que cosas Le dije Que no Le iba a hacer Porque estaba Equivocado El posicionamiento Y qué terminamos Haciendo Pero fue Un trabajo Guiado Fue un cliente Colaborante Un cliente Que me estima Un cliente Al cual yo Estimo Y por qué El posicionamiento Fue y sigue siendo Importante A la hora De construir Un proyecto Una vez que construyo Todo el rancho Ahí está Ahí queda Ahí después no puedo Volver todo para atrás Y arrancar nuevamente Esa es la parte Donde Donde creo que A veces Fracasan la mayor parte De los negocios Porque no está bien Posicionado el negocio No está bien posicionado El nicho de mercado No está bien posicionado El servicio El producto El precio Mil cosas Que viene por añadidura Entonces acá La idea que es Definir Cuál es el cliente ideal Volverse atractivo Con una oferta Ofrecerle el máximo valor A través de tu oferta Y definir la misión A la hora de servir Un cliente Cuál es la misión Que nosotros tenemos A la hora de ofrecer Servicios a un cliente Este cliente Se dedica a la reventa Tiene que ver Con un producto Altamente tecnológico Como son los productos Que ahora voy a Nombrar Y a explicar De lo que hace mi cliente Muy personalizado Y de tendencia ¿Ok? Él se llama Jan Narcopizzi Él viene Y tiene una historia Muy interesante Él es un arquitecto Vamos a empezar por acá Él es un arquitecto Tiene cuarenta y pico de años Un poco menos que yo Viene de tres generaciones De producción De puertas Y marcos de ventana ¿Ok? Acá en Italia Hay una tradición Muy fuerte También por una cuestión Climática Todo lo que son Marcos de ventanas Tienen que estar Muy bien hechos Con doble vidrio Porque tienen que aislar Muy bien frío y calor Porque lo pide La comunidad europea Porque lo pide Tu bolsillo A la hora de Calefaccionar Un inmueble Cuanto más al norte Nos vamos Más se vuelve Algo indispensable Por la dispersión Del calor Para que la calefacción No se disipe A través de los vidrios Entonces tienen que tener Doble vidrio Tienen que tener Un sistema vasculante Para abrir y cerrar Las ventanas Que son Para que transpire Un poquito Y sin ventilar Dejando la ventana abierta Son sistemas vasculantes Que hacen que Las ventanas Sobre todo O a veces Hay puertas Ventanas Se puedan Dejar entreabiertas Pero por seguridad No queda abierta Y digamos Que el viento Las termine de abrir Están como entrecerradas Pero en una posición Clave Para que circule el aire Y digo Digo De tendencia Porque Todo lo que es El sector De muebles Decoración En Italia Marca una tendencia Mundial muy fuerte Acá es el país Por excelencia De los muebles Del made in Italy Del diseño Hay grandes Diseñadores De muebles A nivel internacional Y mucho Pasa por acá Italia es el tercer Exportador Más grande del mundo En todo lo que son Muebles Muebles para Para el hogar Ok O para oficinas O para el contact Que tiene que ver más Con cosas comerciales Es decir que En Italia Se le da mucha importancia Una cosa que yo he notado Mucho en Sudamérica En Argentina Soy argentino Tú compras un inmueble Y los Los armarios Por lo general Por ejemplo Es un agujero Y le ponen dos tapas Así Muy rápido Muy simple Y nada más Acá el mueble Siempre es un accesorio Externo Donde se crea Por un carpintero Y está hecho Con un diseño Muy muy bien hecho Y es un objeto De decoración Que el italiano No renuncia No hace Una bóveda De ladrillo Y le mete dos tapas Y cierra el arma Y eso quedó Se vuelve Un armario Es decir que Todo lo que son puertas Marcos para ventanas Acá se invierte mucho dinero Es parte estructural De una casa Es parte de lo que hace Que un inmueble Suba o baje También de valor Porque son cosas Estructurales De una casa Mi cliente Llega después De la tercera generación Que cambió La industria Vendían Producían Después de tres generaciones Puertas Y marco de ventana Y marco Mi cliente Pertenece A la tercera generación Donde su padre Y sus tíos Manejaban la empresa Él como arquitecto Servía mucho Conocía perfectamente Lo que se producía Lo que el mercado pedía Y porque Su empresa Funcionaba muy bien Hasta que dejó de funcionar Porque el cliente Principal de ellos Eran Las empresas De construcción Sabemos también Muy bien Que cuando hay recesión El primer Sector De la industria Terciaria Que se Que se para Y después Efecto dominó Es una cuestión De tiempo Se van parando Todas Por inducido Porque dependen De ese sector primario Es el de la construcción El último sector En volver a Recomenzar Siempre Históricamente Es el de la construcción Que empieza A efecto dominó Con sus tiempos A hacer mover La maquinaria Para el otro lado Si lo único Que se saldan Pueden ser Los servicios Anexos Muy satélites De esos Pero todo Lo que es El inducido De la construcción Es lo que mueve Todo el resto De la economía En un país Si la construcción Está parada Es un mal síntoma Y es lo primero Que se frena Y ellos Trabajan mucho Con las empresas De construcciones Los embarcaban En proyectos grandes Hasta que se empezaron A frenar Las empresas De construcciones Se fundían Las empresas De construcciones Y también Se fundió A la empresa Porque el 70 80% Del facturado Lo hacían Con las empresas De construcciones Que los hacían Estructurar Para producir Grandes cantidades Y fueron los que Encima después No les pagaban Y ahí fue Como 2 más 2 En cualquier lugar Del mundo Hace 4 Un año 2, 3 así A la mierda 3 generaciones voladas En menos de 2, 3 años Y así terminó La empresa Se cerró Hay quiebre Viene Marco Y me dice Bueno Guillermo Tengo que Tengo que Promocionarme Ok Contame un poco Entonces que haría yo Vamos a hacer de cuenta Que arranca este Comienza este proyecto Que haces para ganarte la vida Bueno Me dedico ahora A hacer consultoría Para 4 marcas Que yo represento 4 de número Que tienen que ver Con puertas Y marcos para ventanas Con productos similares Posicionamientos distintos Siempre medio alto Y he elegido Estas 4 Porque el problema En mi nicho de mercado Es que si tú eres Un representante Genérico Tú llamas A un punto de venta Para ofrecer La casa madre Que tú representas Y que a él Le han dado Una zona muy amplia Trabaja en Suiza La parte de Suiza Italiana Y acá en mi territorio Todo lo que es La Lombardía Que es el lugar Como decir La Cataluña Es el lugar Que representa Una región grande Que comercialmente Es una de las más Importantes de Italia ¿No? Entonces le dieron Esa región Más Estamos nosotros Confinantes con Suiza La parte de Suiza La parte de Suiza Italiana Ok Elige estas 4 marcas Porque el problema Que tienen Todo este tipo De autónomos Profesionales Es que si haces Algo más genérico Cuando vas a visitar Un cliente Déjame el catálogo Y no te dan No te hablan No te dedican 5 minutos del tiempo Y cuando te dejan Un catálogo No sirve para una mierda Porque no hablas Con el dueño ¿Y para qué está él? Para el showroom O quien es el cliente Final Que lo vemos viendo Está ahí para Tratar de tener Un poquito más De asesoría Si no Su producto O su servicio Sobre todo Se vuelve un commodity Tiene poco valor Y terminas en el precio Te tiran al cuello Y cuesta Cuesta vender Entonces él eligió 4 marcas muy fuertes Un posicionamiento Bastante medio alto Y un poco el cliente Que estaba En un territorio Que le han dado Una zona amplia Le han dado Un producto Donde él viene Una experiencia Que se ha posicionado Y yo dije Estoy de acuerdo En Yo conozco Porque he producido Puertas y ventanas Yo las he producido A mí nadie me cuenta Cómo está producido Una puerta y una ventana Técnicamente Sabe mucho Y él Decidió Elegir Empresas Con un nivel Y un estándar De producción De calidad Y de diseño Muy alto Para vender La cliente Que estuviesen dispuestos A pagar Ese gap Esa tijera De más valor Por la consultoría De una marca Que vale más dinero Que tiene más prestigio Y que no es para todos Y su posicionamiento Tenía que ser En un nicho De mercado específico Y yo le ayudé A pensar Bueno ¿A qué te dedicas? Hago esto Represento estas marcas Ok Y a quién le vendes Y ahí empieza A hacerse Una primer análisis De qué has hecho Hasta el día de hoy Porque él venía trabajando Antes de Pedirme Que le construyera Un sitio web Entonces Empieza A contarme el proyecto Y me dice Como todo Es un autónomo Es decir Acá ¿Por qué me gusta Compartir este proyecto? Porque es una persona Física Que se vuelve Un autónomo Un profesional Que tiene que empezar A pensar como empresario Porque Si no es la fin de mes No come Está bien que él trabaja solo Está bien que no tiene empleados Pero si no factura Se caga de hambre Así que Él ya empezó A ver cómo podía armarse Un marketing Para poder promocionarse Autopromocionarse Y me buscó Como asesor Como consultor Para que le ayudara A posicionar Ok Y eso lo tenía muy claro En un momento Me lo espero De todos los que son Los que están comenzando Los que son pequeños El autónomo Bueno Hagamos un sitio web Así Tres, cuatro paginitas Y yo escucho Digo Sí, 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 sí Y bueno Y este sitio web De tres, cuatro paginitas ¿Para qué te sirve? Y para posicionarme Para que compren Un poco Me asesoría Mi problema es que Si no me posiciono alto El riesgo es que No logro hablar Con el dueño De ese punto venta O otro arquitecto O una serie de clientes En nichos específicos Muy distintos El uno con el otro Que no le reciben La llamada Filtra a la secretaria La llamada Sí, sí Me manda un email Sí, sí Venga por acá Cuando voy para allá No me La cita me la fija Pero déjeme un catálogo Cinco minutos Y me da una patada En el culo Y ni me atiende Entonces Yo lo que quiero es No, 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 no Estás hablando Con Marco Pizzi Uno que viene De muchos años De producir Por tres generaciones Puertas Y marcos para ventanas Soy un arquitecto Técnicamente sé Lo que hace falta Producir O comprar Para que tu cliente Este bien servido Y mi trabajo Es asesorarte Entonces digo Bueno Cuando me empieza a contar esto Dije Bueno Marco Pero entonces Cuéntame un poco A ver quién es tu compañero Competencia Porque cuando tienes Un cliente así Que nace Y no sabe bien Cómo orientarse Él tiene en su mente Un competitor Que le está O que él se está inspirando O que le está Un poco pateando Los tobillos Entonces me muestra Una competencia Y digo Bueno A mí me resulta Que me mostró Cuatro o cinco sitios Competitors Y luego Este no vale No vale nada Este no me dice nada Este está bien Esta empresa Dice Es una persona Que tiene un grupo detrás Ok Fijate cómo está bien Brandeado Está bien posicionado Es una buena marca Es creíble Tiene fuerza Tiene autoridad Es un proyecto detrás Me puede gustar más Menos Pero hay un proyecto detrás Hay un posicionamiento Muy claro Se vende Se vende él Se vende muy bien Entonces Yo no te voy a hacer Un sitio de tres Cuatro paginitas Como dices tú Porque para eso Sigue como estás ahora No te hace falta Sigue trabajando Con los contactos Que tienes Viene ya históricamente De una empresa Que trabajabas Con muchos clientes Y termina de quemarte Los contactos En calientes Que tienes Y después empieza A sembrar de vuelta En frío Pero para hacer Un sitio De tres Cuatro paginitas Como dices tú Porque no quieres Invertir pasta Para que me llamas Bueno pero sabés Que yo soy autónomo Que recién Todo lo que vos quieras Si vamos a hacer Un sitio web Hacemos un sitio web Importante ¿Por qué? Porque si no te posicionas Bien Ese sitio web Tiene que ser El comercial Que tú no tienes Que eres tú mismo Que te permita Cuando hablas Con una empresa Mire Este soy yo Y ya que te venda Ese tiene que ser Un vendedor Tiene que ser Un consultor Que está filtrando A tus clientes Y muestre claramente Yo no soy El último de la clase Yo no soy Un representante Genérico Con la valijita Que te tiro Tres catálogos Y que vendo Más de lo mismo Y hay 450 mil En la calle Todos cagados de hambre Porque no te sirve Para eso No me pagas Me pagas Para que te construya Un proyecto Y te posicione Correctamente Todo pasa por esto Porque si yo no Hablara de esto Él me dice Construyeme un mega Proyecto Te digo Tendrás que poner Un poco de pasta Money Lana Porque se hace una vez Pero se piensa bien Y te posicionas Correctamente Lo que creemos ahora Te va a ayudar A hacer Más simple trabajo A vender más fácil A posicionarte En un modo Donde te sacas De encima Tres cuartos De tu competencia Porque pertenece En ese nicho Más genérico Donde Tienen marcas Más genéricas El producto Es más genérico Y sabe lo que hace La gente Se va a ir a Polonia Porque en Polonia Producen también En vez de en Italia Y ya por precio Te dejan afuera Porque no vas a poder Competir Entonces Como tú has buscado Marcas que cuestan Más por encima De la media Y no te van a comparar Contra los polacos Sin ir tan lejos No hace falta Ni siquiera En China Y bueno A este punto Hay que hacer Un proyecto diferenciante Porque las cuatro Marcas que tienes tú Son marcas Que cuestan De la media Para arriba Entonces Empezamos Con Definir Los nichos De mercados Tiene seis nichos De mercados El primero es Faleñamería Son los carpinteros El carpintero Que le compra Lo que él No produce Si cuando el carpintero Produce puertas Pero hay puertas Que le piden Mire Quiero una puerta El cliente le dice Le hizo algo De carpintería En su casa Y quiero una puerta Así Y quiero algo Muy particular El carpintero Como no va a ser Una puerta Solo para ese cliente Dice Mira Esto no la tengo Llama a él Dice Mira Mostrame un catálogo Que tenga puertas Particulares Porque este cliente Tiene dinero Y quiere algo particular Para puertas de exterior Las puertas interiores La de los cuartos Hay dinero Y quiere algo específico O quiere de colores Muy particulares Que yo no las tengo Armadas así Entonces Este es En el posicionamiento Este es un tipo De cliente Que Mi cliente Sirve Es decir Que acá hay un nicho Específico Y al carpintero No le hables Como le hablen Los demás Porque no le interesa Nada Porque él Te va a comprar Cuando un cliente Le pide Específicamente Algo que él No produce Carpintero Trabaja las puertas Y la madera Y la madera Es su materia prima Pero lo va a llamar A mi cliente Cuando su propio cliente Tiene algo muy particular Y él por un solo cliente No se pone a hacer Puertas a medida Mi cliente Sí Tiene uno de los productores Que tiene Un set de puertas Que te cagas Que te Pero se te caen Los calzones Y son todas puertas A medida Hechas a mano Que Son Son para darla Nada más Y ¿Los clientes la compran? Claro que sí Ese nicho de mercado Sí Este es el primer nicho De mercado Y acá correspondía Definir un posicionamiento Específico Porque si no ¿Cómo hago yo? Para mostrarle A mi potencial cliente Que yo trato Puertas Muy especiales Para clientes Muy especiales Si tú no lo dices No lo comunicas Y no te posicionas Como tal El riesgo Que te tomen Como un vendedor Genérico De puertas Y ventanas Que está lleno El mercado Que están Les cuesta vender Porque no logran Diferenciarse Con algo específico Y empieza de vuelta A ser la variable Precio Que te saca Fuera de juego Ah Si me vendes eso No Este me lo vende a menos Y ahí ya está Ya estás afuera Porque realmente Es una guerra de precios Muy fuerte Todo lo que es construcción ¿Ok? O todo lo que es En este caso El sector de la decoración Para interiores de casa El segundo nicho de mercado Son productores De inciso Metal Los Fabri Son los herreros Fabro es un herrero Y todo lo que es El marco de ventana En metal Es otra industria Porque los marcos de ventana Pueden ser en madera Mixto Madera Aluminio O puede ser O puede ser para los herreros Que los herreros También tienen que construir A veces para empresas Pueden ser para oficinas comerciales O pueden ser para privados Determinados materiales Que él trata Como por ejemplo Tiene una de las marcas Que trata El mixto de metal Madera Solo aluminio O solo todo Todo de madera Y los herreros Esa es otra categoría Hay que hablar De una forma Que no tiene nada que ver Con el carpintero Porque trabaja Con otro material Directamente Y necesita resolver problemas Que no tiene el carpintero Porque se lo resuelve Por su cuenta Segundo nicho de mercado Tercero Tercero es el de los showrooms Que son los puntos de ventas Un punto de venta Donde él Le sirve Nosotros tenemos un cliente así Él sirve a uno de mis clientes Donde tratamos ese punto de venta Y él va a comprar Es decir Si hay un showroom Ese showroom dice Bueno, ¿con quién quiero trabajar? Y dice Quiero trabajar, por ejemplo Con mi cliente ¿Por qué? Porque él a su vez Tiene una marca atrás Que trabaja puertas y ventanas Y las hace muy particular Pero la cara visible No es mi cliente Es el showroom Que tiene sus propios clientes Y él Se lo vende Él se lo da Al punto de venta Y el punto de venta Es el que sirve Al cliente final Mi cliente no va Al cliente final Mi cliente siempre Es un intermediario Entre los clientes De alguien Y esa persona Que dice Yo elijo A mi cliente A Marco Pizzi Porque tiene detrás Marcas que producen Puertas O marco de ventana De una forma muy particular Donde me gusta Este aspecto O estas características Entonces eligen Entonces eligen una marca Y detrás de esa marca De interior puede ser También un profesional Y donde le pide a él Asesoría Que cuál es el color Que va de tendencia Que es lo que funciona mejor Y bueno Este es otro nicho Que no tiene a car Tampoco con los demás El otro es el del contract Significa Que es el llave en mano Ok Yo tengo que Agarrar esta oficina O agarro Todo este edificio Y le tengo que Meter un llave en mano A una empresa Que me coordine todo Entonces Desde los pisos Marco ventanas Puertas Todo Entonces le das un llave en mano Bueno Este es el sector Que es interesante Porque deja mucha pasta Pero tiene problemas Que no tiene el herrero Que no tiene el carpintero Que no tiene El decorador de interiores Porque te compra un llave en manos Y te dice más o menos Para vender este inmueble Tengo que estar en un presupuesto Que cada puerta cueste tanto Y hay un estándar de calidad Que lo tiene que superar Para diferenciar Si poder vender el inmueble mejor Y bueno Tiene otros problemas Y este es otro nicho de mercado Que es el quinto Y el último Son los estudios de Proyectación O de arquitectura El sin arquitecto Dialoga muy bien Con los arquitectos Entonces Técnicamente Se entiende muy bien El arquitecto Tiene su propio cliente Y él dice Mira Si vos no querés Seguirlo directamente Me lo pasas a mí Y lo hago yo Si no te paso yo Te digo ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que ofrecerle? Comprás vos directamente Y después me pasas una comisión Por la señalación Por ejemplo De ese contacto que te hice Entonces se pone de acuerdo Y dialoga muy bien Porque están hablando Un arquitecto Otro arquitecto Y se encuentran muy bien Son seis nichos de mercado Seis formas de dialogar distintos Y el posicionamiento Acá es importante Porque Él al arquitecto Le va a decir Yo tengo cosas Que a tu cliente Le van a servir Porque tienes una casa De la puta madre Tu cliente Dispone de De dinero Y tienes que ofrecerle Algo que esté en línea Con ese tipo de Proyecto arquitectónico Que tú le estás creando Y este tipo de puertas Va muy bien Este no va muy bien Porque tu cliente Quiere algo más clásico Entonces El arquitecto Se encuentra muy bien Con otro arquitecto Que tiene Marca detrás Que pueden servir Muy bien Y satisfacen ampliamente Lo que necesitaría El cliente final Que no es suyo Sino que es del arquitecto Que le está pidiendo Que le muestre un catálogo Con algunos productos Que tiene a disposición Que sean puertas O marcos para ventanas Estamos hasta acá Yo ahora le voy a mostrar El sitio Y de esto ¿Qué vamos sacando? Primero Que si el posicionamiento Es correcto Mi cliente Tu cliente Ideal Tiene que entender Que no va a servir A cualquier cliente Va a ir descartando Todos los clientes Que buscan un producto De Más bien económico Porque sus productos Por las cuatro marcas Que él representa Son Productos Medios altos Es decir Que por precio Nunca va a entrar Él tiene que buscar Ese nicho de mercado Que a él Le quiera comprar Una personalización ¿Cuáles son los colores De tendencia? Mirá La marca que yo trato De puertas De esta Tiene dos líneas Una Hiper recontra Mega puta premium Y la otra Que es básica Y la básica Ya te raja la tierra Y la premium Están hechas a manos Entonces Por ejemplo Me dice Vamos a ir al sitio ¿No? Este es el sitio Por ejemplo Me decía Yo tengo unos clientes Que son unos Africanos Es el Embajador Del Congo Y en su casita Estaba 50 puertas Y las 50 puertas Que me compró Son 50 puertas Hechas a mano Que cada puertita Costaba más o menos Unos 3.000 4.000 euros Cada puertita Son puertas de interiores Dice Como este es el Embajador Son puertas Como ven Todas Entalladas a mano Hechas literalmente A mano Una por una Tiene una línea De puertas así Entonces Acá como fue Organizado el sitio Bueno El sitio Es un sitio Donde Presentamos un poco Unos slides Con pocos Con pocas imágenes Acá el menú Principal de primer LML es Gianmarco Pizzi Que es mi cliente Quien soy Que hago Como pienso Donde trabajo Y a quien A quien me dirijo Quien es mi cliente Las categorías Acá yo con esto Posiciono un poco Mi negocio Me dedico a los carpinteros Puedo servirlo Muy bien A los productores De Marcos ventanas En metal Y a los carpinteros A los showrooms Y revendedores De marcos De ventanas Que busquen Productos De un cierto tipo Que no lo tiene Todo el mundo Porque soy exclusivista Para esta zona Y tienes que pasar por mí Si quieres trabajar Con estas cuatro marcas A los showrooms O decoradores De muebles Al que hace contract Que es servicio Más de llave en mano En la parte de construcción Cuando construye Un nuevo inmueble Y tienen que ponerle todo Y amueblarla A la casa Y a los estudios De proyectación Arquitectos Y proyectistas En general Novedades Y contactos Y si yo besito El sitio En general Es Necesitas una consultoría Un presupuesto Contáctame Él Marco De Marco Pizzi Se presenta Habla que tiene Veinticinco años En esta industria Es decir que No comenzó ayer Acá explica Qué hace Cómo la piensa Acá un poco Dice A quién se dirige Dónde Se encuentra Cuáles son las zonas En las cuales trabaja Es en esta región En Lombardía Que es toda mi zona Es una región muy grande Que comprende Nueve provincias En el norte de Italia Y el Cantón Tichino Que es la parte De la suiza italiana Que está Porque está Como territorio Cerca a la suya Estas son las categorías Que ya se ven acá Que son el carpintero Y estas cinco más Que hablamos antes Acá Un concepto Un mensaje La ventana Es la comunicación Arquitectónica Porque Un poco Él entiende Que esta puerta Ventana Es El primer espacio Que un arquitecto Toma como dimensión De espacio de comunicación Entre el interno Y el externo Y bueno Una frase que Me gusta mucho Esta última parte Que le eligió Dice En sustancia Una ventana Ofrece Un poco La carta de identidad Es la cédula de identidad A un arquitecto De Una costumbre Urbana De un fenómeno Y un medio directo Para leer La arquitectura Es decir Es una forma De leer Quien está detrás De esa casa La puerta Y la ventana Porque es el canal De comunicación De lo que queda afuera Que son tus invitados Y tú que entras Y tú como vives Tu espacio Y para un arquitecto Por ejemplo La puerta Y la ventana Son esos espacios Que tú has decidido Intercambiar comunicación Si tú le abres la puerta O dejas entrever A través de una ventana Que hay detrás De ese inmueble Las novedades Y acá un poco Bueno El footer Y estas son Las marcas Que él representa Estas son de puertas Estas son de marcos De ventana Y estas hacen Las dos cosas ¿Qué es lo que Tenemos que rescatar Por ejemplo Una cosa Que yo les quiero mostrar Y esto Se los quiero Un poco Lo hablo desde el posicionamiento ¿Por qué Es importante Y hago mucho hincapié En el posicionamiento? Porque a veces El sitio yo Ve por descontado Que puede ser bonito Lo debería ser Que construye proyectos No veo por qué Hay que hacer un sitio Horrible Feo Sin gusto Con poca elegancia Creo que Es el trabajo Del que lo hace Todos los días Lo tendría que hacer Bien Pero Tiene que haber Un proyecto Y ese proyecto Primero todo Pide un posicionamiento Pide una estrategia Pide que se Piense Se guía El cliente Y que si mi cliente Me dice Yo quiero Tres, cuatro Paginitas No No te sirven No te sirven Tres, cuatro Paginitas Te sirve Un proyecto Que sea Suficientemente Creíble Para venderle A seis nichos De mercado Y que vean Tu sitio web Y cuando te pones A dialogar Ya ven Que están hablando Parece con una empresa No con un profesional Autónomo Parece como si estuviese Hablando con una empresa Que hay detrás Como él estaba Acostumbrado a trabajar En la empresa de familia Que eran más de 50 personas Entonces Te tienes que preocupar De promocionar Y producir Un proyecto web Que esté a la altura De tu posicionamiento Si no Te pondrán en la bolsa De los gatos Y te harán Dialogar Muy poco Con tu cliente Porque tu cliente Te pondrá En ese En ese posicionamiento Genérico Como hay muchos más En cambio Con tu posicionamiento Hay muchos menos Y tu cliente Está buscando Figuras de Consultoría Que los asesores Y él tiene Todas las características De un asesor Y un consultor Entonces por ejemplo Este tipo de puertas Para que lo vean un poco Son Son puertas Desde ya Muy 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 hechas a mano Con mucho gusto Cuestan por Al menos El 50% De lo que valdría Una puerta tradicional Porque Igual estamos En una zona En el norte de Italia Donde hay dinero Donde El italiano El 80% Es propietario De un inmueble Es suyo Entonces le pone Pasta al inmueble Entonces A este punto Es mejor elegir Inmuebles Que De alguna forma Inmuebles Productos Que te caractericen Y te diferencien En este caso Por posicionamiento Posicionamiento Y precio Porque hay Entre comillas Menos productores Que se dedican a hacer productos De tanto Alto valor Para clientes Que se puedan permitir Una puerta de 3.000 4.000 euros Tiene 7, 8 puertas Para hacerlo Se te fueron 30.000 euros Nada más que en puertas 40.000 50.000 euros Solo en 4 portitas 10 portitas 8 puertas Hay un poco menos Pero es un poco esto ¿No? Entonces acá Lo que buscamos Lo que él busca es Mirá que técnicamente Le tengo que mostrar Cómo está armada El sistema De una puerta O una puerta Ventana Y cosas que son Importantes Esta por ejemplo Está hecha a mano Esta directamente Es una puerta Hecha a mano Decorada a mano Intarciada Y cavada La madera a mano Y sí Son puertas de Por ahí 5.000 7.000 8.000 euros Cada una Y te la compran Sí porque hay mercado Para todo En el mundo Siempre hay mercado Para todo Y él entiende Que a este mercado Le puede servir muy bien Por eso Era importante El posicionamiento Más que cualquier otra cosa Entonces Lo que Lo que insistí Mucho con él Fue Marco Acá no podemos Hacer un sitio De mierda Con cuatro páginas Para que tú digas Ok ya hice A no me jodas Le ponemos mil pavos Y ya tenemos el sitio Porque no te hace falta eso Te hace falta Un posicionamiento fuerte Una de las cosas Que a mí me gusta Fíjense como él se describe Por ejemplo Cuando él habla Después volvemos un poco A esta parte de acá Cuando él habla De quién es Marco Es decir Cómo la pienso Fíjense la parte Del cómo la pienso Que está Después yo lo puse En las diapos Fíjense lo que él dice De cómo la pienso Él dice Sin entrar mucho En el complejo Mundo del marketing La teoría de base Del marketing Utiliza la metáfora De las siete P's Y están para identificar Los elementos En los cuales El profesional Debe trabajar Para definir Una estrategia De marketing Completa La P de producto Precio Promoción El pozo Significa El lugar Es decir La location Donde estás ubicado El packaging El posicionamiento Y la persona La persona En estos últimos años El factor Persona Resulta ser Lo que yo creo Estratégicamente Más ganador Más te vale Macho Porque eres Una única persona Que sale a vender Más vale Que yo te vista Como Dios manda Porque tú vendes A ti mismo Detrás hay marcas Pero te tienen que comprar A ti Y él pone En nuestro sector En mi modesta opinión Los clientes No compran Productos De las empresas Compran A los colaboradores De esas empresas Que ellos representan Que venden ¿Están de acuerdo En eso Chicos? Acá hago un minuto Una pausa Entre todos Se dan cuenta Como Como Un autónomo Tiene que posicionarse Muy distinto De una empresa Por ejemplo Marco Cuando estaba en calidad De dueño de una empresa Y él vendía ¿Qué cosa? El lugar donde producía Un lugar enorme Produzco Cuatro mil puertas Por día Por mes Por año No sé ¿Y qué muestra? Que la tiene grande Que es grandote Que está hace tres generaciones Que sirve a Tantos clientes ¿Y acá qué tienes que vender? Joder Tienes que vender Tu carita Y te tienes que sacar De encima Tres cuartos De tu competencia Simplemente de cuajo Porque contra eso Ni me hables Yo no soy eso Yo represento Otra cosa Por eso acá digo Que el posicionamiento Es todo Y tú posicionate bien Y verás literalmente Pasar los cadáveres De tu competencia Mientras a ese Le falta trabajo A él no le falta trabajo Él tiene Y cuando vende Vende al precio Nadie le va a decir Bueno Negociamos el precio Si saben que Los productos Que él representa Marcas Ya tienen un posicionamiento Alto Es como decirle A Armani O a Versace Que bueno Hacemos una rebajita Anda al mercado Las pulgas Que están aquí En tu casa Y te compras Cuatro trapos Como hace todo el mundo Ahora si vas A Armani A Versace Vos se vas A una carterita De Gucci Le pones Dos mil pavos O no te lo dan Y si El descuento Te sirve un café Mientras estás comprando Haciendo shopping En Milano Pero no te van A descontar nada Porque el posicionamiento Está hecho a propósito Que tiene que valer Dos mil euros Y si le pides Tres mil La adquiere más La gente Porque cuesta Tres mil pavos Una carterita De Gucci Entonces Eso es todo Es el posicionamiento Que la cartera De Gucci Tiene mejor calidad Que una hecha De cualquier artesano Italiano Que trabaja El cuero De la puta madre Absolutamente no Pero toda la marca Toda la construcción Todo el fashion Todos los Los Estilisti Que crean La colección De Armani Versace Gucci Y joder Son personas Que trabajan Para eso Para satisfacer En el imaginario De la gente Una colección Casi única Exclusiva Elitaria Para pocos Y esos pocos Tienen que pagar mucho Y eso funciona siempre Desde que el mundo es mundo Entonces El posicionamiento Acá es todo Y él Teniendo ya Marcas que cuestan mucho Desde ya que es el 90% De su trabajo Posicionarse bien Si no No lo levanta más Porque por precio Quedará siempre afuera O por precio Quedará siempre adentro Ya no se discute del precio El precio Está por descontado Y por demás Que esté por encima De la media Pero tengo una colección De puertas O de marco ventana Que te la sueñas Que están hechas a mano Con piel humana Si hace falta Y se saca la gente El pedacito de piel de humana Y se la pega así en la puerta Y la gente paga Porque es única Y bueno En los mercados En los cuales Nos movemos nosotros Si sabemos que hay clientes Que están dispuestos a pagar Por una puerta personalizada Hecha a mano Cavada por un carpintero Un maestro artesano De puertas Que es un escultor casi Y la pagas macho Y si no Búscate la puerta de Ikea Que te la venden en Ikea Por 50 euros Y listo Y está perfecto El mercado para todos Para Ikea El mercado para Una industria Muy evolucionada en Italia Del sector de muebles Puertas Marco ventana Que tiene mucha tecnología Atrás Porque hay realmente No solo fashion No solo diseño Sino también hay mucha tecnología Que hay que mostrarla Hay que saberla venderla Hay que saberla ponderar Porque uno le puede decir Mira esta puerta Es aislante O esta puerta ventana O este marco ventana Tiene una performance Tan alta En términos de ahorro energético Que tú Lo que gastas Que parece que gastas Mil, dos mil, tres mil euros más Te la ahorras en un año De calefacción Porque Es una tecnología perfecta Porque es antirrobo Le puedes dar 400 palazos Y no rompes No entras por esa ventana No la puedes forzar Entonces Detrás Hay que posicionar Una serie de Objeciones Que la sabe manejar Muy bien Porque es un gran consultor Es un arquitecto Es decir que técnicamente No le expliques a él Cómo está hecho el producto Y era la empresa suya Y digo Marco Acá si lo hacemos bien Tú tienes trabajo Para el resto de tu vida Porque la tienes todas Eres un buen consultor Has tenido empresa propia Has producido las puertas Nadie te puede contar Cómo está hecha Cómo está hecha una puerta Una ventana Joder Tú las producías Para los demás Es decir que Si tu posicionamiento Es correcto A ti trabajo No te debe faltar En tu puta vida Y dicho y hecho El sitio Era lo más importante De todos Lo que él consideraba Que era Una ley correcta Para presentar a Marco Que no es cualquiera Porque tiene una serie De características Que no todo el mundo tiene Por eso Y que no es tonto Se eligió cuatro marcas De un target muy alto De un posicionamiento Muy alto Entonces Van entendiendo Cómo el posicionamiento Va ayudando el cliente A casi Es como ir en bajada En un momento Que el posicionamiento Es claro Es como que Tu foco es claro Tu visión es clara Tu cliente ideal es clara Las objeciones Las respondes En forma clara Porque ya Descartas todo Descartas lo que no sirve Por precio No hables conmigo Si quieres algo estándar No hables conmigo Quieres algo De calidad baja Para que cueste bajo No hables conmigo Es decir que Se vuelve binario Se vuelve más matrix Se vuelve un casillero Donde como un flipper Si se Se encanala por ahí Sigue un caminito Y termina ahí abajo Donde tiene que terminar Hay que pegarla Pero una vez que la pegas El camino Lo hace solito Y la bola Cae exactamente En el agujerito Y ahí cae Eso es lo que le está pasando Porque él es muy hábil No le No seguí lo que él me pidió Hagamos un sitio así Dos pavos Dos pavos no Te va a costar Y la tienes Lo tienes que invertir Marco Si no no me llames O si no sigues En un sitio web Sigue mandando emails Desde Outlook Como mandas Y a la mierda Tienes un nombre Qué malo Hasta que puedas Tienes una Ah tú eres Marco Pizzi El productor Sí sí Es el que se cerró Hace unos años Bueno Sigue diciendo eso Es decir que Tienes cartas para usar Que no todo el mundo tiene Entonces El sitio Si lo hacemos Tiene que tener características Que no puede ser un sitio De tres paginitas Como si fuese El chupa chupa Que le das a un niño Para callarle la boca Porque no le sirve eso A tu cliente Te están pagando Para que le des asesoría Y lo primero que quieren ver Es un sitio web En línea Con la experiencia Que tienes tú De asesoría Y ese sitio Tiene que ser coherente Con ti mismo ¿Se entiende chicos? ¿Por qué para mí Hago tanto hincapié En En escuchar al cliente Porque Yo esto no es que Ah que iluminante Que eres Lo que me dice Guillermo Y pero Si yo no escucho De la historia del cliente Yo no es que le invento La historia que digo yo Yo sigo la historia Que es coherente Con la historia del cliente Y no te puedo poner En la bolsa Como uno más del montón Porque no le haría justicia A mi cliente Tú no eras Uno más del montón Ahora Me pasa a veces Que tengo que inventar clientes Que son Fantasmas Resucitados Muertos vivientes Valor cero No hay nada Joder Digo ¿De qué te he visto? ¿De qué te disfrazo hoy? En este carnaval ¿Qué gorro te puedo poner? Y qué maraca Te puede hacer sonar Porque no tienes nada Y la verdad A veces cuesta No hay mucho valor No tiene una historia No tiene trayectoria No tiene nada Diferencial poco Entonces con ese cliente Yo voy muy cauto Digo Vamos Volvemos abajo Porque a este no le doy vida Pero porque no hay valor detrás Cuando hay un cliente Que hay valor como él Aunque sea Un profesional Un autónomo Una sola persona Digo Marco Has elegido Con mucha inteligencia Cuatro marcas fuertes Te han dado La exclusividad De una región Que es una de las regiones La más En absoluto La que mueve Bastante la economía De Italia Tiene Suiza Hay pasta A los suizos Le conviene comprar acá Porque le compran A un precio más bajo Que lo que le cueste En Suiza Te tienes que jugar bien Estas cartas Así que el posicionamiento Tiene que ser en línea Con las posibilidades Que tienes tú ahora De jugar de estas cartas Es decir que Un poco Para ahora ir Haciendo un cierre La presentación No voy a hablar de resultados Porque ¿Cómo puedo hablar De un resultado Si el posicionamiento Es equivocado? Primero tiene que haber Un proyecto pensado En base a ese posicionamiento Y el proyecto ya Tiene que estar Concebido Con preguntas Que tenemos que hacer Al cliente Entendiendo ¿De dónde viene? ¿Dónde está parado hoy? ¿Cuál es el problema? Y él me dijo Yo lo que no quiero Es que la secretaria Me filtre Y diga No, sabe El señor Juan de las Pelotas Está ocupado Manda un email Yo no mando un carajo Un email Mire mi sitio Y dígale ¿Cuándo puedo venir? Cuando el cliente Ve a su sitio Y ve que no es un Vende gatos Y vende humo Y no tiene más que No tiene lo mismo Que tienen 400 mil más Ah, buongiorno Señor Pizzi Ah, la llamo Porque el señor Juan de las Pelotas Lo quiere ver Y lo va a recibir El día tal día Y ese día No le dedica 5 minutos Y le cierra la puerta Y lo manda Afuera a su casa Y le pide Que le deje un catálogo Habla con él Dialoga con él Escúchame Marco Y tú que estás en este mercado Y tú que vienes De esta experiencia Y tú que has tenido Una empresa Ah, ahí cambias Otra música El cliente El cliente viene a tus pies Y el cliente te pide asesoría Y el cliente le dice ¿Qué me aconsejas para? Ah, ahí cambia todo Ya tú te pones Te levantas Por lo menos Medio metro A nivel de Mar Ya estás por encima Y ahora el cliente Te pide aquí Que le digas ¿Qué le sugieres? Cosa que antes es Señor, ábrame la puerta Señor, por favor Déjeme explicarle Que mi productito es bueno Que mi empresita es buena Y cambia La negociación Cambia el posicionamiento Tienes que suplicar Tienes que rogar Para que te fije una cita Y cuando te fija la cita Te da 5 minutos Y te liquida Te silura Te extermina En 3 minutos Porque no ve valor Más que Sí, déjame un catálogo No tengo tiempo Es igual a Lo pongo en 400.000 catálogos Más que tengo Y sigo usando Los 4 proveedores de siempre Que es lo que termina pasando Entonces fíjense Como le vuelvo Le volvemos El trabajo más simple Agrega mucho más valor A su cliente Puede asesorarlo Mucho más Le puede generar Más plusvalencia Su cliente va a vender Y su empresa Está contento Porque le compró 10 puertas Hechas a mano Por un valor De 50.000 euros Un africano Solo que ese africano Es El embajador De la República Del Congo Y la pasta Es del pueblo Y se gasta 50 lucas En 10 puertas Está bien Está perfecto Está para eso Son puertas Que están hechas a medida Entonces Si a eso No lo ponderamos No lo valorizamos Y es como que Guillermo es igual a Elenca Elenca es igual a Cristian No Guillermo es Guillermo Elenca es Elenca Cristian es Cristian Y de cada uno Hay que posicionarnos De una forma Que nos genere Plusvalencia Diferenciación Y ahí sí Yo a mi competencia Un poco Como en el Proberio Chino Siéntate a la orilla Del río Y tranquilito Verás pasar A todos tus cadáveres Que son tu competencia Porque eso Llorarán por el precio Y tú Estarás colocado Con inteligencia En un nicho de mercado Donde ese producto Hay valor en tu trabajo En tu asesoría Y las cuatro marcas Que representan Que si está en tu zona Tienen que pasar por ti Y si hay un buen posicionamiento Los clientes necesitan Productos como esos Y no van a hablar de precio Van a hablar Si tú los asesoras Por color Por tendencia Por modelos Por practicidad Por lo que mil sea ¿Qué cosas me sugieres? Elígete esta marca Tiene este catálogo Mira Te voy a mostrar Tres, cuatro puertas Que yo creo que Lo juega bien con tu hogar Así la de arquitecto Mira, tú eres un herrero Ofreza a tu cliente esto Porque hay un excelente compromiso Entre calidad y precio Y tienes que construir 50 departamentos Hacer así Al contra Que le habla de otra cosa Pero a todos los asesora Los termina asesorando Y para un autónomo ¿Qué va a hacer Si no los asesora? ¿Cuál es el valor agregado? Si la empresa es una marca Que por ahí la conocen La conocen más La conocen menos Tiene que él venderse Entonces Este posicionamiento Es clave En cualquier negocio No importa lo que vendas Si el posicionamiento Es correcto El proyecto Tiene que tomar Forma Dimensión Y tiene que respirar Y sudar De lo que mejor Conviene A ese cliente En ese nicho de mercado Para servir a su potencial cliente Y todo se vuelve Más simple Ahora Con el posicionamiento Es equivocado Uno dice Y la campaña no funcionó Y esto no va Y el precio Y la crisis ¿Tú crees que él Con crisis No vende Lo mismo de ese producto? Hay gente que tiene pasta Y simplemente está diciendo ¿A quién se la pongo? Y él tiene trabajo No le falta trabajo Es decir Que no es el dinero Claro que no le va a ofrecer A todo el mundo Tiene que ofrecerlo Alguien que tiene Esa disponibilidad económica Para invertir Pero una vez que definió Que necesita una puerta De esas características Busca ver Cuáles son las marcas O representantes de zonas Que tienen ese tipo de productos Y él termina en la lista Entonces Se le vuelve más simple Más o menos Primera parte Y ya casi cerrando la presentación Es la premisa Que yo les doy Y esto vale Para cualquier negocio Vale que seas un autónomo Una actividad local Una pyme Cualquier cosa Es posicionarte correctamente Y no Hacerse fagocitar Por el precio Porque en el precio Probablemente Marco tendría ese problema Que tiene muchos Donde no logra Diferenciarse del otro Porque lo toman Como parte más de lo mismo Aunque no sea verdad Pero ya Si no es por el mercado nacional Te ponen con un mercado polaco Con el mercado Del mercado de los rusos Que también producen bien Y ya hoy por hoy Es difícil Muy difícil Diferenciarse Si uno no construye Un proyecto bien posicionado Se hace 10 veces más difícil Y hay riesgos Que después No logremos dar Suficiente Ventas Para justificar una actividad Que sea un autónomo Una pequeña actividad local O lo que fuera Él y Cris Lau ¿Quieren agregar algo? Que nombraste a Gucci Acá en Ginebra Tienen una estrategia De marketing Que la vienen haciendo Hace muchos años Que un día Que un día Entre julio y agosto Ponen todo el 50% Y ese día Y ese día Lo comunican una semana Antes en el sitio web Pero es al azar Y entonces Lo único que tienen Entre En el mes de julio Y agosto Y junio Esperando que Que llegue Esa fecha Es impresionante Y venden Ese día Venden prácticamente Lo mismo Que todo el resto Del año El posicionamiento No sos nada Si no te posicionás Digamos Puedes tener El mejor producto Si no La gente no te ve Y no apuntás Al nicho De mercado Que querés ofrezar Tu producto No te sirve de nada Claro No hay trabajo De análisis Cuando el otro día Hablamos con este colega nuestro Compañero nuestro de trabajo Me digo ¿Qué hago con este cliente? Digo Simplemente escuchar Esta es la historia De dónde vienes A qué te dedicas Quién es tu cliente Cómo lo has vendido Al día de hoy Que vendes Cómo lo vendes Vendo así Vendo así Escucho nada más Después ¿Qué problemas tiene? Si me llamas Será por algo Si fuese todo fantástico Excelente No estaría acá Te va a decir Te va a declarar un problema Mira Tengo este problemita O tendría este problemita O se me está acercando Este problemita Siempre el cliente Te llama por un problema O tú te enfrentas Con un cliente Que tiene problemas Fá Está todo bárbaro De la boca para afuera No estarías ahí No te deja trabajar Si está todo bárbaro Sigue trabajando Con lo que tiene Con el cliente Con el proveedor que tiene Con el partner que tiene Tú no estás ahí Siempre tiene un problema Si te está llamando Lo dudes por asumido Entonces Que te cuente Cuál es el problema que tiene Cuanto más claro sea el problema Más debes trabajar en la solución Podrías no saber resolverlo Que es otra cosa No estar en grado Resolverlo tú A veces me pasa Que no es mi área Y digo No, esto no me interesa Tampoco resolverlo Me tendría que poner un área Que no es la mía Y No, gracias No me interesa Y después bueno Sobre eso Más o menos decir Ok ¿Qué debería pasar Para que tu negocio funcione Idealmente a la grande? Ah Si yo hice esto Esto y esto Ok De ese cuadro general Uno tiene que poner Junto esa información Y decir Ok ¿Cuál es la mejor estrategia Que yo puedo elaborar En base a cosas Que las declara Quien te dice Necesito esto O te dice ¿Qué haría? No te dice Quiero un sitio web No sé Necesito vender más ¿Qué hago? Bueno Entonces ahí Hay que ser un poquito más bicho Y seguir sacando más info Bueno ¿Cómo has vendido? ¿Qué usas para vender? ¿Qué medios usas para vender? ¿Qué presupuesto tienes? ¿Cuánto dinero inviertes En comunicación? En marketing En acciones de promoción Te va diciendo Mire Hice esto 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 No hizo nunca nada De esto 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 Y digo Joder ¿Cómo comunicas tus cosas? ¿Qué sabes? ¿A gritar por la calle? No hice nunca nada Bueno Empecé por algo Hice esto 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 y no funciona Muéstrame qué hiciste Cómo lo hiciste Es decir Que es casi por deducción ¿No? Si uno pregunta poco Y se deja El cliente Por lo general Si le preguntas Y las preguntas son inteligentes Simplemente Cuéntame un poco Qué has hecho Y le demuestras interés El cliente Se te queda hablando 23 horas y media Sin parar Alguien que escucha Sus problemas Te vuelves al psicólogo Así que el cliente Te da lata Pero hasta Hasta cagar Nunca te va a faltar De parte del cliente Información Porque está habiendo Un potencial Solucionador De problemas Si tú le haces Las preguntas Porque estás acogiendo En el brief Todos los problemas Que tiene Y que ha hecho Y vas Con un médico Va tomando información Para decir Bueno ¿Por dónde diagnosticar Al paciente? ¿Qué podría tener Para hacer una hipótesis De terapia? Ok Acá lo mismo Una hipótesis de terapia Y para eso pide Infodata Y tus padres Que eran sanos Algunos tenían Enfermos de cáncer Eres hereditario Si no Y tu abuela No, nadie más Yo solo Ok Y él va tomando información Para armar un cuadro general Que le permita Hacer una hipótesis De trabajo Una hipótesis De terapia De diagnóstico Diferencial Para decir Bueno Por acá no pasa Por acá habría que investigar Y acá lo que tenemos que hacer Es esto Cuando vamos a construir Un proyecto Es tener mucha información De ese cliente Y en el posicionamiento Si eso está claro A partir de este momento Yo podría empezar A promocionar Y lo que promocione Probablemente con Menos esfuerzo Puede lograr Muchos más resultados Ahora si el posicionamiento No fue correcto El sitio web Olvidemos Si es más bonito O menos bonito Eso es subjetivo El sitio web Tendría que tener Contenido Tendría que tener Un mensaje Inicial y final Que hable De ese posicionamiento Inicial Arsa No puede hablar De un nicho de mercado Que no le interesa Porque ese posicionamiento Entonces O es ambiguo Y no sirve para nada No le quiero hablar A todos A todos no No vale Porque no puede servir A los ricos Y a los pobres A los de acá Y a los de allá A los de Italia Y a los españoles No Un poco tienes que No le puedes hablar Italiano y castellano Contemporáneamente Eliges Vas definiendo Es como que Más vas en vertical Y menos vas en horizontal Es como que Ese posicionamiento Es de allá Que te excluye No estás jugando acá Pero estás jugando Muy bien en un sector Y en ese Tienes que volver Una autoridad Tienes que tener fuerza Tienes que tener Oportunidad de negocios Eso sí Entonces ahí Es como que Después la promoción Y se vuelve Es casi un juego Un juego directo Y consecuencia directa De lo que De lo que el proyecto Un poco fue tomando Forma y color Entonces No puedes hacer Una promoción opuesta A lo que tú dices A lo que eres A lo que haces Porque si Basta que leas Cómo te defines A quién te diriges Quién es tu cliente Que la promoción Cualquier tipo de promoción Que hagas Tiene que ser en línea Joder con lo que tú has escrito A menos que no hayas visto Una puta palabra De lo que le has pedido A alguien que te escribiera O que revisara ¿No? Es decir Fíjense cómo hay un juego Previo de análisis Que de ya Que es una rotura de huevos Que requiere mucho análisis Mucha estrategia Pero una vez que está hecho Y es como que Todo corre más fácil Como que Los esfuerzos de todos Van a ser Más recompensados A eso me refiero Y donde Tengo más posibilidad Respecto a mi competencia De ya sacarme Unos cuantos de encima Que hoy es una guerra Difícil Porque todo el mundo Tiene hambre Como cualquier hijo De vidriero Mi deber es Sacármelo de encima Lo antes posible Y jugar realmente Como competencia De las personas Que trabajan como yo Que la piensan como yo Que están en ese nicho Está bueno Está bien Es correcto Esa es mi competencia Directa Pero no está bien Cuando tu competencia Es clara Porque tú no te has definido Y lo que no Y lo que no debe ser competencia Lo mueves por un costado Para el otro Lo manipuleas Porque carajo Si lo hubiese definido antes Ese producto es así Tiene color amarillo Este vasito Ni grande Ni chico La copa es más alta Y vendo esto Es claro como eso Y si lo quieres verde No lo tengo Son amarillos Hechos en vidrio De Murano Que es una parte de Italia Donde el vidrio Está hecho a mano Y los soplan Los tanos así Los soplan Y hacen vidrios Muy especiales Y te lo hacen a mano Y joder Véndelos así Como una artesanía No se lo vendas Como en la Ikea Porque no te lo va a comprar nadie Porque cuesta más Por decirte un ejemplo Entonces es como que Si uno arma Una estrategia De posicionamiento Todo el resto Desencadena Posibilidades de escenarios De comercialización Mucho más simples Más performantes Y para un cliente Es dinero bien invertido Y lo monetiza Más fácil En menos tiempo Y con menos esfuerzo Y para todos Los que estamos detrás De alguna forma Relacionados En los resultados Del cliente Son presupuestos Que llegan Presupuestos Que el cliente Está contento En reinvertir O presupuestos nuevos Que se dan Porque el cliente Tiene trabajo Si el cliente Tiene trabajo De vuelta Mueve la rueda Para todos Y un cliente feliz Hace clientes O partners O relaciones De felicidad Porque está bien Porque trabaja Porque sus misiones Trabajar Y producir riqueza Y tiene riqueza Para repartir Este es un poco Parece descontado Pero a veces Lo que menos veo Descontado Es esta parte Del proyecto La parte inicial El posicionamiento Estratégico De un cliente Hacia dónde De definir Y un poco ¿Se acuerdan Se acuerdan Que el otro día Hablaba En el webinar Del martes De este tema Bueno Fíjense Esto Como todo Todo se relaciona Con todo Que a veces Esta parte Parece Como trivial Descontada Si descontada Si uno Uno lo tiene claro Como cliente Puede ser A veces el cliente No lo tiene claro Y a veces Nuestra misión Es decirle Hay cosas Que tú la sabes Muy bien Y la tienes clara A veces Que el cliente Por necesidad Y si yo quiero Ser como esto Pero joder Tú no eres esto No tienes las características No tienes No tienes esa experiencia No tienes esas características No tienes la infraestructura detrás Es decir Depende ¿No? Del negocio En este caso Es un profesional Él las tiene todas Joder Digo Marco Esta la tienes que aprovechar bien No te puedes poner Con tres chorradas en la red Como si fueses El último llegado Porque tienes una historia Que la tienes que saber Vender como Dios manda Porque uno De todo el mundo Tiene la historia Que tienes tú Entonces Hasta por coherencia Yo no te puedo vestir De otra forma Que con un frac Vestido casi De casamiento Porque así va Vestido tu figura Porque encima Lo dice tu historia Lo dice tu presente Y así tiene que ser tu futuro Posicionamiento medio alto Para este tipo De clientes Que quieres servir ¿Ok? Lau Ele Yo hay una Una cosa Que tú dices Evidentemente El posicionamiento Es fundamental Y viene desde luego También de un análisis De todo el mercado No de lo que El otro día Estábamos hablando De estar Como enamorado De tu producto De tus servicios Sino de ver En realidad Cuáles son tus fortalezas Y tus vidades ¿No? Para saber Pues eso Desarrollar Y poner Y hacer un posicionamiento Pero yo lo que suelo ver Bueno pues Lo que me dirijo Que es pequeño comercio Autónomos Profesionales Es que El posicionamiento También está muy relacionado Y en la parte psicológica Con la propia imagen Que tiene Que tiene la persona En muchas ocasiones Es como Bueno y Pero ¿Tú qué destacas? ¿O qué haces? Igual con mucho valor Pero ellos No se consideran así Entonces No lo ven como algo Que se pueda diferenciar Más o menos Lo que hacen todos O si no también Ocurre al revés ¿No? De yo soy la leche Y luego No Entonces Es Es importante también No sé Es importante Nuestra figura Que alguien le haga Despejo Para bien o para mal ¿No? Para calibrarlo Oye Que estás un poco subidito Oye Pero tienes Como tú has hecho Con este hombre ¿No? Esto y esto Y esto Y esto Y entonces hay que Él fue muy colaborante Porque Porque tiene mucho respeto Porque ya nos conocíamos antes Tiene mucho respeto De mi figura profesional Y yo tengo también Mucho respeto del suyo Ahora Hay cosas donde Si era por él Y él le pasaba por encima Y digo No Marco Era todo con una cuestión de pasta Yo dije No Marco La tiene que poner acá Y no es que la pones En mis manos Es tuyo Joder Es tu negocio Ahora si quieres Te hago un sitio Con tres mierdas Y vas a hacer como Un otro sitio de más Que tú me dices Este no me gusta Y sí Porque si no dice nada Son cuatro chorradas Puestas ahí Para decir Tengo un sitio guapo Y él ahora Está muy contento Lo publicamos Hace poco tiempo Hace una semana Diez días Estuvimos trabajando Bastante tiempo Y Está muy bien Está muy contento Las casas que representan Dicen Joder Qué sitio que tienes Es como que se esperaban De un sitio De un autónomo Cuando él ha puesto Cuatro cositas Ya tienes un sitio Y ya es tanto Y las cuatro marcas Que representan Que tienen sitio web No son mucho más Importantes Del que hemos hecho Nosotros para él Entonces Es como que todo está alineado Y eso a él Le gustó mucho A la casa madre A los cuatro productores Que él representa Están muy contentos Es decir que También lo estamos Valorizando a nuestro cliente En este caso a mi cliente Y el cliente final Cuando tiene que fijar citas Me lo dijo él No joder Mis clientes ven estos Y ya es como que Me doy cuenta Que quieren hablar conmigo Y no me Y me quieren dedicar El tiempo que responden Dicen Bueno ¿Cuánto necesitamos de tiempo? Y yo necesitaría Por lo menos Cuarenta y cinco minutos Una hora Así o la otra Ah bueno ok Entonces buscan la cita correcta Y esto creo que también Una parte nuestra Como asesores ¿No? Al cliente Ponerlo a registro Ni muy encima Ni por debajo Lo que corresponde O si está mal Directamente decir No ni por acá Ni por acá Pasa por otro lado Hay que decirlo Hay que guiarlo al cliente En este caso fue Una vía Una vía intermedia Porque el cliente ya Venía con algunas cosas Muy claras Y otras las fuimos Definiendo juntos Fue un trabajo Posiblemente lo hicimos juntos Es que es Muy curioso Porque podía haber Llegado a ser Un simple comercial Sí 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 Y comerciales Hay muchos Y esos son Los que cinco minutos O si te atiendo ¿No? Entonces Lo aparte de consultoría O de asesoramiento Y la parte Lo que muestra la página Pues es calidad Es otra posición No es un comercial No lo tienes que ni decir Es como que se vuelve intrínseco Esto es lo importante No porque Ah, qué bonita la grafia Ojalá En nuestro trabajo Si no se vamos a ver Si te web Cambio un nuevo Oloco Un carpintero Mañana Es porque al cliente mío Le tengo que imponer Y le digo Hoy me dirás Que no quieres Mañana me dirás Gracias Pero yo te impongo Que hagas un sitio De estas características Con este tipo De proyectualidad Porque No sería correcto Que te haga un sitio Simple Trivial Porque Entonces Hay algo que no va O tú me vendes Un rollo Que no es así O tu cliente Te va a hacer La objeción Que te hago yo Que tú eres un comercial Más de lo que hay Pero Joder Te llaman 27 por día Porque las Las showrooms Reciben 27 llamadas De 27 al vendedores Que todos necesitan vender Joder Tienen ahí Están producción Y ve a vender Le dice el comercial Y este llama Como un telemarketer Entonces Es como que tenemos Nosotros tener la fuerza A nuestro cliente De darle Un correcto posicionamiento Y decir que no Cuando es un no Y yo cuando le dije No Un sitio así No lo vamos a hacer ¿Por qué no? Porque no va Marco Porque no es así Joder Porque te estaría robando Y tú ponés lo que quieres Porque me vas a Me vas a decir que Todo el mundo te dice Que eres un vendedor De humo Como tantos más Y estaría de acuerdo Porque fíjate De todos los que mostraste Uno solo Que habían cosas Que no me gustaban Pero digo Este a mí me inspira Este lo llamaría A nosotros no vale una mierda Entonces todos Venden gatos Venden humo Venden lo mismo Y no dicen nada Este ya Era muy 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 De una persona Era Si el nuestro era Marco está Como hasta Hasta como rostro Una sola vez El otro era él Omnipresente Pero tenía mucha fuerza Me dijo Este joder Es un dragón Pero era Parecía un Un vendedor Un tele Un vendedor De televisión ¿No? De eso que hacen Las televentas Porque tenía Mucha presencia escénica En el sitio web Que había Se mostraba Tenía un equipo atrás Pero tenía Pero tenía mucha prestación Entonces yo digo A este le confío Joder Tengo ganas de conocerlo Me inspira a conocerlo Estaba hecho en blanco y negro Estaba bien Tiene una buena gráfica Mensajes fuertes Agresivos ¿Cómo tiene que ser? Ahí eras tú Joder Me hiciste Él solo con su esposa Y un equipo atrás Pero son él y su esposa Y bueno Pero está bien posicionado Está bien vendido Y cuando está bien Está bien No es porque no lo hice yo Lo hice yo Si está bien Está bien Si está mal Digo Lo puede haber hecho Tu padre O el papa Está mal Joder No me dice nada ¿No? ¿Lauri? A mí Bueno Ya han dicho De todo Estoy de acuerdo Me quedó una frase Que dijiste Puertas especiales Para clientes especiales ¿No? Que habla también Del posicionamiento O sea Su puertas especiales Coherente con lo que ofrece Y va para determinado cliente ¿No? Y apunta a determinado cliente Cuando hablabas de las puertas Y además Sí Y esa frase me quedó Me quedó hasta el momento En la cabeza Si no me lo hubiese olvidado Dice que yo soy Que se me pesca Pero esa frase me quedó Y eso para mí es El A ver El dejarse asesorar Primero Que Es muy importante El dejarse asesorar Por más que tenga confianza en vos Puede conocerte o no Pero tiene confianza ¿No? En otra persona Para decir Ok La crítica Esto va por acá Esto funciona por acá Esto no funciona por acá Y tus puertas Que son especiales O sea Hay una coherencia Entre lo que ofrece él Y ese posicionamiento Con el producto Con el cliente Que va a vender Que va a comprar Esa es la palabra clave La coherencia Tiene que ser coherente Posicionamiento Tiene que ser coherente Si no No es un posicionamiento Es Me gusta este estilo Ok A quien le interesa El estilo O no el estilo O alguien me dice No me gusta la gráfica Que usaste Pero A mí que me importa Si te gusta o no te gusta Tiene que ser coherente Un poco Todo el andamiaje Todo el proyecto Tiene que ser coherente Después Está quien de estilo Más clásico Estilo más moderno Son estilos Como me puede gustar más Que está vestida Laura Respecto a el enca Basta que tenga coherencia Son estilos ¿No? Quien es clásico Quien es más elegantona Quien es más regresiva Quien se viste más No sé Son estilos Pero Tiene que haber igual Una coherencia Por edad Por tipo de corte de pelo Por accesorio Tiene que ser coherente Tu personaje Con cómo te viste Con cómo hablas Y ahí es donde al final Un proyecto El cliente siempre le pone Esta carga emocional Digo La emocionalidad Subjetiva de la gráfica Es muy subjetiva Porque lo que a mí me gusta Puede no gustar de ti Pero yo lo encuadro rápido ¿Qué es lo que le puede gustar A un cliente? Ya lo veo Cómo está vestido Ya sé lo que le va a gustar Y qué es lo que no va a gustar Lo mido con Dame dos, tres cositas Que te gusten Y ya también lo vuelvo a encuadrar Difícilmente La chingamos Cuando tengo que vestirlo Eso No lo veo Y tampoco es El proyecto vestirlo Es lo que hay detrás Del proyecto Las palabras El mensaje La construcción De la coherencia Del contenido De cómo el cliente Me está transmitiendo Que hay un problema Y cómo Lo plasmamos No sólo con imágenes bonitas Si las tengo Y si no las busco Si no con palabras Y si no las escribo Y si no las refuerzo Y si no Que en pocos puntos Quede claro ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿A quién puedo servir? Y eso Cuando le haces esas preguntas Y si no las sabes Piénsala bien ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A quién vas a servir? ¿A quién no vas a servir? Si eso lo hacemos Y joder 50% de trabajo Está hecho Después de vestirlo El que hace esto de trabajo Lo sabrá hacer Como el que produce puertas Sabría hacerlo Pero me llevaría 10 años Produce una puerta O no sé Ni sacarla de su lugar Es el oficio de cada uno ¿No? Bueno Alguien Termino la última parte Si hay alguien En Arriba Ya en Facebook O acá en la sala Que no vi nada Pregunten Este es el momento Si no Yo sigo para adelante Y tiro Bueno Para cerrar un poco Esta parte acá De la presentación ¿No? ¿No? Ok ¿Qué es lo que Desde mi punto de vista Puede ser interesante A la hora de armar El posicionamiento De un proyecto ¿No? El valor agregado De tu oferta En este caso En mi cliente Es ser un referente En el sector Por marcar tendencias Tiene que marcar Una tendencia Porque el productor Que hay detrás de él El que le ofrece Los productos Que a él le da La posibilidad De revenderlos Tiene que tener Un beneficio Un diferencial Que lo vuelva a él Entre comillas Un poquito más interesante Más codiciado ¿No? Y en este caso Era asesorar Al cliente En productos De alta gama Porque él tendría Que volverse Un asesor Que es lo que Él sabe hacer Y asesorar Asesorar Técnicamente Asesorar Tendencia de mercado Los colores Que se vienen Este año Me decía Este año Se van de moda Las puertas rojas Y no sé Si azules Colores intensos Joder Yo no pondría La puerta Dentra de casa De color rojo Fuego Pero bueno Si el que es de moda Va a poner Va a poner ese tipo De colores Esos azules Intensos Ok Bueno Y después Tiene gamas Como estas Que son para gente Realmente De mucho dinero Que piden Cosas muy Muy únicas Y los hay Porque En el mercado Como el nuestro En Italia Hay gente Que tiene mucho dinero Y que se lo puede permitir Y hay Mercado para todos Para un público De poder adquisitivo Muy alto Para uno normal Y para uno que Tiene que comprar En el ICI En el IKEA De la situación Porque tiene que comprar Algo más simple Lo más decente Y decoroso Del mundo Pero tiene que costar Por un poco O lo menos posible Y acá Eso que yo mostré antes Que él Un poco hablaba De las 7 P Del marketing Esto podría ser Un ejercicio Que a todos Nos podría ser útil ¿No? Acá habla un poco De las 7 P Del marketing Que están por Producto Precio Promoción El lugar Que es la location En italiano Porque posto Significa el lugar El packaging El posicionamiento Y la P De persona Yo los invito A que saquen Las otras 6 Y trabajen En la P De ustedes mismos En la P De vuestro cliente En la P De personas En la P De esa persona Que está Buscando ser Distinta En algo Absolutamente A todos Pero que no haya Uno Que sea exactamente Igual a él Porque El riesgo Es que todo esto No sirva de nada Si nosotros No nos posicionamos Y no nos diferenciamos Correctamente Esto tal vez Es una de las cosas Que a él Más me gustó Él Eligió Una foto Yo le dije Pásame fotos tuyas Que quiero que te vean Quiero que Te elijan también Porque encima estéticamente Un punto de vista visivo Es una persona agradable Es una linda persona Y bueno Preséntate ¿Estás seguro? Claro que sí Te tienes que mostrar Porque en la red Tienes que buscar Que la gente sepa Quién está detrás De esas cuatro marcas Y cuando hablan contigo Tienen que ver Quién eres tú Te tienen que conocer Antes de conocerte Te tienen que Reconocer Cuando te encuentran Por primera vez Esto es un juego De palabras Pero te tienen que Te tienes que volver Familiar Antes de que llegues A esa familia A esa empresa A ese lugar Tienes que hacer Una figurita vista Antes de llegar Y bueno Esto también ayuda Así que Un poco el objetivo Era diferenciarse Respecto Este era el problema Más grande que tenía ¿Y cómo lo hace? A través de la consultoría Es decir Un poco Este es un diferencial Fuerte Él se jacta Por ser un consultor Y un poco Él pone acá Domandare per conoscere E ascoltare per capire Que significa Preguntar Para conocer Y escuchar Para entender Esto me parece Que es una frase Que vale todo este webinar Preguntar Para conocer Y escuchar Para entender Si yo no escucho No entiendo Y si no pregunto No conozco La segunda cosa Era promoción Es una tensión Es una tensión Es una tensión dirigida Hacia el cliente Como se promocionan Estos productos Él dice Yo busco Tener un contacto Continuo En la forma Más Más simple Con el cliente Para entender Un poco Qué hay detrás De sus necesidades Y de las empresas Que yo represento Cómo te puedo servir Y después La venta Es decir Presentar el producto Y exponer La plusvalencia El valor agregado Que es un momento Crítico En la fase de ventas Si yo no agrego valor Y de vuelta La venta La venta No está dicha Que la hagas tú Se la van a dar A otra persona Que agregue Más valor aún Que de lo que agregues tú Esto es un poco Como yo he Querido hoy Presentar Yo diría Acá voy Terminando de compartir Este webinar Que arranca De la base De los cimientos Todo el resto De la promoción Y la estrategia De De tráfico No tráfico De acá para allá Arranquemos con la base Si la base es buena Y el posicionamiento Es correcto Yo creo que hay chance De hacer cualquier negocio Cualquiera En una forma correcta Que es buena El que arranca Sin ese criterio Yo creo que tiene Los días Los meses Los años contados Es una cuestión de tiempo Porque Ya el mercado Requiere Requiere Ser muy agresivo Para estar en pie hoy Porque hay una competencia Feroz Porque venimos De muchos años De muchos cambios Donde La economía Se termina De amoldar A las necesidades De cada uno Entonces Hoy por absurdo Hay más posibilidades Pero también Hay competencia Que cae por todos lados Caen paracaídas Te caen Tierra a tierra Aire a tierra Tierra a aire Por nave Por abajo Y por los costados Es decir que Si tú no tienes claro Un poco Dónde estás parado Quién eres Y qué puedes ofrecer Y a quién Le diriges tu oferta Y el mercado Solito se encarga A través de lo que sí Han hecho ese ejercicio De decirte Que tú estás meando Fuera del tarro Y en un momento Te sacan Porque Te quedas sin oxígeno O porque no vendes O porque lo que vendes Tiene mucha Poca O nada Absolutamente nada De marginalidad Tiene poco valor Y ahí es donde Tu actividad cierra Que seas un autónomo Una pequeña empresita O una mediana empresa Es lo mismo Al revés Tienes costos más altos Y el El default Lo ves en menos tiempo Porque Los costos crecen rápido Si el facturado baja Esa tijera Se cruza rápido En una curva muy alta Y cuando caes Te caes Te rompe todos los dientes Y todo el cuerpo Porque Los costos Le van tan rápido El consultor que tiene Que maneja costos fijos Más bajos Pero necesita poner algo Entre diente y diente Entonces Una estrategia de este tipo Al final Mi cliente No es que invirtió Millones de dólares Para hacer un sitio así Pero Las bases son buenas Invirtió lo que yo le pedí El sitio Tuve los recursos Para producir un proyecto Como yo creo que Puedo servir bien A su negocio Y él va a servir bien A su cliente Es decir que Si hay una cosa correcta Todo fluye Después Se reparte para todos Se distribuye para todos Hay para todos Si yo hago lo que El cliente me pide Y no tengo claridad Poco me das Poco te doy Y poco le darás A tu cliente Tú no ganas Yo no gano Tu productor no gana ¿Sabes lo que pasa? Que tu productor Te va a dar una patada En el culo Y te saca la zona Y pone a otro Que venda mejor Es así Hoy el mercado Un poco va por resultados Busca algo Que funcione Entonces Los esfuerzos Que hacemos Tienen que valer la pena Esto es un poco Lo que yo quería dejar hoy Como entrenamiento Chicos No hablar de cuánto facturó Sino la base El ABC Que para mí Es más que el ABC Se vuelve Tal vez Uno de los ejercicios Más difíciles de todo Tener claro Quienes somos Y a quien apuntamos Que es trabajar la identidad Que parece descontar De no les Por eso requiere mucha ayuda Como El insight Lo hago yo mismo Para conmigo mismo Pero cuando El cliente lo hace Con alguien Que lo hace pensar Se vuelve realmente Un trabajo de equipo Porque el cliente Conoce mejor que nadie Yo no sé nada De su producto De su servicio Nada He tratado Con clientes De esta industria Pero ok Pero no sé nada Yo no sé nada De carpintería No sé nada De herrería No sé nada De un cuarto de ventana No es mi negocio No digo de eso Pero cuando el cliente Pone toda su experiencia En esa industria Y yo pongo toda mi experiencia En la industria De entender Ese tipo de figura Por la historia Que viene detrás Por donde está parado Históricamente Hoy en el 2017 Y por los tiempos Que vienen a ser futuro Con los problemas Que él me declara Eso yo creo Que es un trabajo De equipo Y ahí estamos nosotros Para algunas cosas Y espejarlo Al cliente Para decirle Acá no va Esto no funciona Y esto yo creo Que hay muy buenas posibilidades Ahí está lo que El cliente necesita Alguien que lo sepa guiar No por lo que Él debe hacer Que lo sabe mejor Que tú Su negocio Como funciona Si no tú Si digamos No estamos contaminados Por sus vicios No tenemos que tener Mucha objetividad En las cosas Si hay valor Hay valor Si no hay valor Lo tengo que decir Macho Ahora no hay valor Hay que inventar algo Y si hay cosas buenas Esas van valorizadas Y ahí sobre eso Se construye una estrategia ¿Vale? Así que por mi parte Chicos Esto es lo que quería Compartir con ustedes Alguien No Está genial Y la verdad Que es muy útil Para todas A veces Personas Que todavía Hoy Y creo que Lo siguen viendo Son la mayoría Hablando De pymes Y autónomos Y demás Que lo siguen viendo Como una situación Como muy lejana Como que no se aplica A ellos ¿No? Como que no lo veo Impactible Más allá De que otro Lo esté haciendo Y dicen Por ahí piensan No, no es factible Para mí No es el proyecto Para mí ¿Cómo puedo Resultar para mí? Y mientras Primero definas Tu persona ¿No? Como vos decís Y Vale para todos Para tu persona Y te comuniques Con un experto En el tema Por ejemplo Yo creo Por ahí Pueden comenzar Una relación De negocios Totalmente Y quédense Con la P de persona Él me encantó Esta parte del marketing Lo escribió él Se ve que Siendo él Un consultor Y viene A mí me gustan Estas historias Que a mí me fascinan ¿No? Viene de una quiebra Una quiebra de familia Es decir Que él viene De tres generaciones Que vivieron de esto No es culpa de él Absolutamente Fue el mercado Fue involucionando Y llegó un momento Donde Buscamos A mí Yo quise trabajar Con él Gracias a él No me metí No me embarqué Porque me hubiese quedado Me hubiese dejado Un agujero grande Pero bueno Un mercado que cambió Las reglas del juego Y la empresa Era demasiado grande Para adaptarla A los cambios Que el mercado requería Empresas de familia Muchos hermanos Se ponían de acuerdo En el management Hacía donde Hacía donde enfocarla Y él cuando se abrió Dijo Bueno Yo esto no lo quiero Y él fue muy inteligente Se abrió Dijo No hablamos de su hermanada Vendió su cuota Lo que quedaba ahí Y se abrió por su cuenta Tuvo mucho coraje Y sabía Que tenía que ahora Jugársela por su cuenta Por su propio valor Por el valor Que él podía agregar Al mercado Y creo que Lo demuestra Tiene mucho valor Para dar Y si hay valor Es empaquetarlo Como Dios manda En la forma correcta Más valorizante Hacia nuestro cliente Y a darle caña Y el resto El mercado Hacía su juego Y él sabe Hacer el suyo Yo creo que ahí No hay grandes Grandes problemas Por eso Trabájenlo A esto El posicionamiento Trabájenlo bien Correctamente Que ayuda mucho A mejorar después El resultado Que es la consecuencia Directa De un buen posicionamiento Y a veces El problema está más En el posicionamiento No tanto En el producto En el servicio Eso El producto es eso El servicio Agrega Saca Le pone Está relacionado Con ese producto A veces El posicionamiento Te permite Agregar un montón De cosas Que no te ha permitido Hasta ahora Porque estás posicionándolo En una forma equivocada Entonces O abandonas ese negocio Porque el posicionamiento No es premiante Y tienes que buscarte Algo que te posicione En otro lugar Que sea más en línea También con lo que tú Tienes para ofrecer Por tu historia Por tu trayectoria Por lo que sabes hacer Por lo que te gustaría hacer Por una exigencia De mercado Latente Que está faltando Satisfacer Y te colocas ahí Para resolver eso Y tienes El expertise O conoces gente Con esa expertise Y podrías Hacer de puente Y decir Hay que leerlo un poco Por todos lados Al mercado ¿No? De dónde viene Tú que estás en el medio Para intermediar Y entre la compra y venta Tiene que haber algo Que haga de nexo Que en este caso Por general Es la empresa Entre alguien que produce Alguien que compra Y uno que por general Intermedia Que revende Que no siempre es propietario Revende de cosas De terceros Bueno Este es un ejemplo Me parece que cualquiera Que vea este webinar Podría hacer Este tipo De oficios Que sea después Dirigido A personas Que están acostumbrados A este tipo de negocios O a los negocios en red No importa Sigue hablando De posicionamiento Es un posicionamiento Como el mío El mío Mi posicionamiento es Soy un hombre De comunicación Marketing Y proyectos digitales No me vas a escuchar Hablar de otra cosa Ese es mi posicionamiento De ahí no me salgo Después Si hablara con ustedes En otro ambiente Por ahí te digo Otras cosas Pero no lo diría En el ambiente De marketing Comunicación Y proyectos digitales Que haga otra cosa Más que esto Ventas Está relacionado a esto Comunicación Y marketing Soy un publicitario Y asesoría He hecho esto Por los últimos Últimos tantos años Entonces De esto hablo De esto me ven Y de esto Miren Yo Para cerrar un poco Me ha pasado mucho Ahora menos Porque ya casi Vendo el 80% 90% De mis proyectos Son digitales ¿No? Pero hasta los últimos 4 o 5 años El cliente Hablo en la agencia De publicidad El cliente Que me conocía Se ve que era Tanto lo que yo Transmitía De digital De internet De terminología De no sé Un poco De mi forma De pensar De vivir Que si no me preguntaba Algo en términos Publicitarios Por ahí no llegaba A entender Ni sabía Ni yo me había Ocupado De comunicarle Que hacía Campañas De las gráficas Publicitarias Que soy Publicitario Que la agencia De publicidad Tiene un departamento Web Digital Y otra parte Que es donde Nace la agencia Que es una agencia De publicidad Con servicios De gráfico De comunicación Tradicional Y por ahí Pero no hubiese Preguntado En mi puta vida Si yo Podría llegar A crearle una marca Y aparte Hacerle un catálogo Y aparte Hacerle una campaña De afición Que se yo Cosa más De gráfica Publicitaria Porque no me veía Me veía Casi como digital Me veía Pensar Escuchar Pensar Más digital Y yo nunca Me había ocupado De transmitir Mira que aparte Hago Porque no sé Porque no vi Esa exigencia Porque lo tenía Más resuelto Y dije Bueno hay que hacer esto Macho acá está descubierto Hay que hacer esto Y lo veía más digital Un proyecto que nacía digital Y después me desinteresaba yo El cliente me encasillaba Por Hombre de Comunicación digital Proyecto digital Asesoría digital Y ahí me dejaba Y él solo se encargaba De posicionarme Si yo no me posicionaba En la otra parte Él no me veía Como tal Podría llegar a llamar A otro Para un proyecto Gráfico publicitario Desarrollo un catálogo Me había pasado eso Más de una vez Digo bueno está bien Porque Ok Pues soy yo el primero Que me estoy equivocando Pero El posicionamiento Es el de cada uno Va Incluyendo algunas cosas Y te vas sacando Juegos de otras Y eso Me parece que es bueno Ser muy vertical Ok Bueno chicos Si nadie tiene Alineado de más Yo quiero saber ¿El jueves ¿El jueves El jueves ¿De qué vas a hablar Ele? No lo sé todavía No lo sé todavía Bueno Tienes unas semanitas Para pensar El puesto Le está muy alto No 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 Mira Elijamos casos Realmente Lo que parecen Para nosotros Descontados No lo es para todo el mundo De todo Absolutamente Todos los clientes Se aprenden Yo aprendo Horrores De cada cliente De este cliente Yo aprendí mucho Aprendí Aparte A mí me fascina Escuchar historias Por ejemplo Cuando la agencia Vio me dice Pero este es el que nos dejó Clavado con Dos mil euros Y no lo pagó Ese Ese Bueno Después como ven Lo recuperé por otro lado ¿No? Yo sí ese Pero bueno Él no tenía la culpa La quiebra no fue culpa de él Y él me avisó Mirá que No la vas a recuperar El dinero Después por tres Cuatro años Nos lo dijimos Y volvió Volvió por otro lado Es decir Tiene una linda historia A mí me gusta Una persona Tiene una linda historia ¿No? Se está rescatando ¿No? El solo Era un cadáver Digamos En un momento Dijo No Yo no sé Ningún cadáver Me abro de esta Sí, sí, sí Le subo a la orilla Respondía Porque la familia Siguió No sé La recicló Con otra cosa O sea Cierra una empresa A ver otra cosita Más chica Dijo No, no Acá están mis cuotas Lo que me queda La mierda Quédenselo a ustedes No pensaba nada Y se abrió Se dio por su cuenta Capaz Y cierto De sus habilidades De lo que era capaz De hacer él De la experiencia Que tenía Y de que No quería seguir así Con esta empresa En familia Que no lograba Tampoco dar la visión Que él quería dar Distinta a la que tenían Los padres Que pertenecían a otra generación Con mucha experiencia Pero basta Acá se terminó Esto ustedes han vivido Y se han llenado Los bolsillos de dinero Y acá basta Se terminó Ahora hay que trabajar Más sobre otro filón Entonces Él se desprendió con gusto Y para él Era un desafío importante Lo sigue siendo Pero está bien encaminado Así que algo Sí Tiene que ser un cliente Pequeño Pequeños desafíos humanos Personales Son los más interesantes A veces Son los más Ejemplificativos Para cada uno de nosotros Porque Bueno Uno porque vende puertas Tú porque vendes Proyectos digitales El otro porque vende Campaña de tráfico O embudo de venta No importa O asesoría O coaching Detrás hay una persona Que está dando Asesoría A otra persona Que está buscando Obtener un resultado De algún tipo Y tiene un problema Perdón que te interrumpa Una historia muy interesante Que contarse De la propia Elenca Que sería Más que interesante Están muy interesantes Están muy queridos Podría Resumir las minas Y no fue A mí me resultaría Muy interesante Y es otro ejemplo Y es otra historia Vale ¿Por qué no ¿Por qué no Empaqueta Es una historia tuya? ¿Qué dices? Pues hablaré de mí Empaqueta Como Dios manda Le ponen Los ingredientes justos Y sabes Que eso Es una historia Ahorrate la parte De bueno Empezó cuando Yo nací Tenía No comencemos Desde los dos años No La pregunta ¿Qué pasó En toda la esencia? No Eso no A mí Personalmente Y sé que A mucha gente A mí personalmente Me gustaría escucharla Me gustaría que La pasen En un webinar Y contarnos un poco Totalmente Muy bien Ok Pues es una idea Perfecta Vale Los jueves que vienen Ya está Genial Bueno chicos El jueves que viene Me toca la elenca Por mi parte Les agradezco Este espacio Que han dedicado A los que ven ahora A los que verán Después más tarde Estuvimos acá Con Cristian Que habló poco Pero siempre El Cris atento Y dijo una cosa importante Esto que hace Gucci Y fíjense como Las cosas que tienen valor Igual Se venden en la red Y cuando hay descuento Es porque lo querían Ya de antes Pero no podían pagarlo Y esperan los descuentos Gracias a Lao Por su participación A elenca También por su participación Hoy me escucho Me tocó escuchar Yo reflexiono después Sí, sí, sí Yo analizo Bueno y a Lao Que estuvieron acá presentes Y bueno Todos los que Un poco están buscando Crear proyectos Que le den Un poco de importancia A veces a Más que el tráfico No tráfico Y mil cosas más Que son Ok Son cosas De algo que ya está Encaminado Hoy estuve pero Joder Una hora entera Hablando con Con este cliente De Cuba Y estoy diciendo Una guerra santa Pero una cruzada Feroz A furia de perderlo No me conocen Cuando estoy Cuando yo voy al ataque Y yo Hasta me llegó Un poco al punto De decir Mira No te quiero comparar Pero Los indios Un equipo de indios De la India ¿No? Los indios Son súper expertos En esto En CEO No te quiero comparar Pero mira Te paso la oferta Que me pasaron Y yo Pero joder Así con el cuchillo En la boca Mira Lori Ahora está Te lo voy a decir Como amigo Este es mi proyecto Esto es lo que yo haría Tu posicionamiento está mal Yo no voy a meter mano A tu proyecto Porque lo hicieron No lo has terminado todavía Estás hace años Haciendo Rehaciendo Tu sitio web No voy a meter mano Lo hablé con el programador No quiero meter mano A eso Porque es un nido de gatos Y no sabemos Ni en qué estaba metiendo Estoy dispuesto A por la mitad del dinero Arranco de cero Pero A modo mío Me la juego yo Con mi programador Con mi equipo Y decido yo La regla del juego Con qué sistema De qué forma Lo arranco De qué forma Lo voy desarrollando Y qué Creo yo Que puedo traer Como resultados Con ese dinero Así que Quieres trabajar Con los paquistanes Con los hindúes Trabaja con los hindúes Quieres trabajar conmigo Hablemos Es por dinero Pero Me adapto Los paquis Te piden eso Sí Se puede trabajar Por ese dinero Ok Pero A modo mío No me embarque Así que Bueno Bien Dije Piensa la hora Y me dice Que piensa Así que Y de vuelta Porque peleaba Y Pero ¿Qué vas a hacer? Me abandonas Ese sitio Que no lo he terminado Joder Y es el 100% De mi negocio Y digo Pero Lorenzo Joder Si por 10 años Has trabajado mal Que voy a hacer Trabajar por 10 años mal Porque tienes 300 300 productos Metidos en el ente Yo tengo que enderezar Un sitio que está construido Lógica Programador Pero nadie Lo pensó Proyectualmente El lado orgánico No tiene una semántica Correcta Que vas a seguir trabajando ahí Enderezar 300 Joder Es inderezable Dije Aunque quisiera Yo con No lo hago Porque por principio Digo ¿Para qué voy a empezar A enderezar todo Desde cero? Desde No es desde cero Porque no lo has terminado Pero comienza otro proyecto Entiendo que no será Lo que tú querías Porque has puesto Porque no terminas Por todo lo que quieras Pero no sigo adelante Con esa línea Me parece más coherente Arrancar de cero Arrancaré con otro dominio Dice En un momento Con esto Funciona bien De a poquito Te voy limpiando Todo lo que está acá Te lo voy poniendo acá Y ya está Hacemos un switch Me llevará tiempo Será Hay muchas empresas Acá Bueno digo Estados Unidos Porque estoy acá Hace bastante tiempo Que lo que te muestran A veces es Tipo La vieja versión La nueva La vieja versión La nueva Como la refrescada ¿No? Sí La que renació Y demás Pero la versión esta nueva Que me hizo entrar Y yo ya me la imaginaba Porque fue la discusión Que tuvimos Con la ex esposa De él Yo le digo Bueno Dame accesos Al backend Cuando la vi Dije Está bien El database No lo discuto Está bien Desde el punto de vista El database Perfecto Digo Ok Le dije hoy Una cosa que le hizo La única De toda mi enojo Y la forma Que tenía que discutir En un momento Estaba por cortarme Él varias veces Pero yo estaba bastante Hoy Estaba bastante agreta ¿No? Entonces en un momento En un par de veces Dijeme a Guillermo Bueno Si vos me decís O Ferrari O Ferrari Pero no hay espacio Para un fitito Pero ¿Quién te dijo Ferrari un fitito? Digo No es ni Ferrari Ni fitito Le digo Lorenzo Te voy a hacer una Te voy a hacer una consideración Le digo Estuvimos acá Con tu ex esposa Acá Y yo vi Por lo que me mostró Que el último mes Digo Mira Vamos a hacer una cosa ¿Te ha pasado En 10 años 15 años Que haces esta actividad? Porque es la percepción Que tienes Yo he hecho este negocio Hasta el día de hoy Y tú me quieres decir ¿Cómo carajos Haces un negocio? Absolutamente no Te digo Que esto que está así No va bien Te digo Mira Te voy a hacer una reflexión A ver si te ha pasado Tú dime Simplemente Si te resuena Acá En este derecho ¿Te ha pasado alguna vez Que Tú trabajas de dos formas El sitio viejo Orgánicamente No gira Ok Has trabajado con campañas Pagándole a Google 800 mil euros por mes Y hasta ahora Te fue bien Hasta hace unos meses Correcto Me dice Sí Ok ¿Qué pasó en el último mes? Que le has puesto mil pavos Porque eso fue lo que vi Que le muestro Tu ex esposa Tu ex esposa Vivía el dinero puesto 950 euros ¿Cuánto has convertido de eso? Nada Me dice Ok Ahora ¿Te ha pasado alguna vez? Orgánicamente El viejo no va Cuando tengas nuevo El sitio nuevo Así como está Hay que enderezarlo Joder Y hay que ponerle Mucho tiempo Y mucho trabajo Para decir que no está hoy No te va a funcionar Así que ese jugador Está afuera Te quedas en Campaña de tráfico Pago en Google Cuando yo hago un sitio Mi primer cliente No eres ni siquiera tú Es Google Joder Porque el primero Que te tienes que servir Como un negro Es a él Y le pasa a tu cliente Tú que me pagas a mí Ahora ¿Te ha pasado alguna vez? Que Google San Google Se le ocurre En tu nicho Que es travel Viajes Turismo Está todo mezclado ahí Hotelería Auto Todo mezclado Es un nicho En el más competitivo Que puedes buscar Todavía en las redes ¿Te ha pasado alguna vez Que se le canta El culo a Google De cambiarte Una variable Y te dice Señores A partir de hoy Y es así Con el codo Y te barra Te barra esa variable Y tú arrancas Como de cero Como si no existieras Sí ¿Te la acuerdas A esa variable? Cuando Google dijo Por ejemplo Mira Ahora A partir de ahora Le voy a empezar A dar un poquito Más de De importancia A los que ponen Recensiones Porque al final El web 2.0 A mí me interesa Tres huevos Lo que me dices tú Yo quiero lo que dice La gente de ti Y todo lo que Orgánicamente Estaba posicionado bien Con la nueva lógica Del algoritmo De Google Lo he visto yo Con mis ojos A todos mis clientes Estaban acá todos Y un día Se apagaron Se apagaron Como si en su puta vida Hubiesen trabajado Orgánicamente Nada No estaban Para Google Estaba Expedia Booking TripAdvisor Todos Dos Y digo Mis clientes ¿Qué pasó? Hasta ayer estaban Me llamaban Che ¿Qué pasó con esto? Y no está mal Y no me encuentro Y digo Pregúnteme a la San Google Joder Estornudó Y estamos todos Casi muertos De broncopulmonitis Hijo de puta Se le ocurre estornudar Y tú te quedas En bolas En nada Digo Lori En algún momento Si Google Te cambia Programa No digo estornudar Se le cae la gotita De moco Tú no comes Orgánicamente No funciona El SEM El último mes Nada Le has abierto la canilla Y no convierte Ni a ganchos Y Yo lo pensaría muy bien Entonces Reflexión Lo que te digo Estás jugando Border Y si tú no vendes Que es 100% digital A través de la red Tú Vete a buscar Otra profesión Porque Tu primer cliente Es Google Él Te trae tus clientes Él Es el que tú Le has pagado Y hasta ahora Te ha ido bien Ahora Que te ha llegado bien Hasta ahora Significa que por todo El resto de tu vida Te va a ir bien Empieza a cambiar Cosas Google En su algoritmo Y cosas que antes Le iban bien Ahora te dicen Un poco menos Pero ni siquiera Me van bien Y no solo me van bien No te quiero Y te saco Y de que vive Joder Como haces tú Para atraer gente A tu negocio Y venderle servicios Si tu primer cliente Es Google Él tiene que mostrar Lo que tú haces Para vivir Entonces Es como que las guerras Son al final De posicionamiento De vuelta Posicionamiento Cómo tienes que trabajar Cómo tienes que producir El sitio De qué tienes que dar Tu sitio Cómo tienes que presentar Ese contenido Y no Si el database Me lo paso por los huevos Este sitio así Joder Está pensado Con una lógica De programación Y hay que hacerla Pensando en una lógica De una estructura De una estructura Orientada A los motores Él es tu cliente No el database Cómo funciona Que me lo paso Por los huevos Es decir Que fíjense Como un cliente Que hace 15 años Está en esta industria Estoy luchando Con un cuchillo En la boca Para decir Joder Pero es tu negocio Pero no te das cuenta Que esto ha cambiado Que no puedes trabajar así Que no puede alguien Producir un proyecto Pensando en programación Cagándose absolutamente Todas las lógicas Orgánicas Que un motor pide Para poder entender De qué habla ese sitio No, no te puedes cagar Y pasártela por los huevos Porque es tu negocio Yo me cago Digo Entonces cómo podemos trabajar Si quieres te hago al revés Nosotros hacemos consultoría Y te decimos Qué tienes que hacer ¿Sabes cuál es el riesgo? Que tú no puedas enderezar Lo que le diremos A tu programador Que enderece Porque es enderezable Para que le hagas Todo este pasaje de mano Yo te digo a ti Lo que tienes que hacer Él lo hace Después nosotros Lo realizamos de vuelta No, está mal Vuelve a hacerlo Iba a ida y vuelta Iba a ida y vuelta Cuba y tal No, arranquemos de cero Lo piensas Como Dios manda Como tiene que hacer No al revés Que lo hago Me cago en Google Y después veamos Cómo lo adapto a Google No, se piensa en lógica Motor ¿Qué pide un motor? ¿Cómo pide la estructura? ¿Cómo tiene que ser el código? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué no tiene que tener? ¿Cómo fue pensado? Y así lo piensas No es que después lo piensas Ahora lo piensas Pero digo Me parece mejor que yo lo piense Así ex nuevo Que no te voy a enderezar 350 páginas En tres idiomas Porque no lo voy a tocar Porque el riesgo Que no lo logre tocar Y no me alcanzará el dinero Para reenderezar todo Que jamás quedaría igual Que como si lo hubiésemos Concebido Desde cero Entonces esta es mi puja ¿Y qué es? Posicionamiento De vuelta Está mal pensado el proyecto Te has posicionado mal No le estás cagando Ni siquiera A San Google Que te ha dado de comer Hasta ahora Lo estás ignorando Como si fuese un option El joder Es el que te da de comer Pero no te entra En el mate eso Y fue la lucha mía Desde hoy Al teléfono Todavía no cerré Ni me sacó a patadas En el culo Ni yo cerré el juego Pero estoy negociando Y me punto Sobre el posicionamiento Eso es todo Sin eso Estás despachado Macho Estás afuera del juego Y ojalá que me equivoque Pero sé que no me voy a equivocar Así que bueno La puja ahora Si son los indianos Que dicen que le enderezan el sitio Te van a sacar pasta Y para mí no lo levantan O nosotros Que racemos Un sitio nuevo Indianos contra italianos No, argin, gana Me cago en la puta madre Y está bajando Contra los paquis Vamos a darle caña No, vos tenés que Hablar italiano Con una túnica De un modo Tenés todo hecho Los paquis Están empezando a hacer Pagar bien Los indianos Sí, sí, claro No, es que tampoco Pedían monedas Bueno, por suerte Por suerte Estaba bien Era un feed De mil euros por mes Bueno, al menos No me dijo No me dijo Que por mil euros Hacía todo el sitio No, un feed De mil euros por mes Bueno, a ver Veamos Como lo puso Como lo describió Así que hasta los paquis Están solo Le ponían Le ponían Como cuatro personas Digamos Un programador Y un project manager Y ya está Y ya Basta No me rompamos La voz Yo trabajé bastante Con Indus Y trabajan muy bien Y el tema Es el precio Ah, lo están subiendo Ahora Están subiendo Yo vi el feed El feed era de Más servicios Si no era consultoría Asesoría Optimización No, en cualquier momento Vas a tener otra clienta Porque Interfecto me tiene Realmente Sorry Ya es una cosa Voy a hablarle a Google A cualquier cosa Pero ya Es una cosa Así que en cualquier momento Me voy para el otro lado Y hay que buscar variantes Sí, claro ¿No te vas a poner en contacto con...? Ah, ya lo he hecho Ya lo he hecho Llegan a dar una posibilidad De apelar Porque parece Que no sé qué No sé qué Pero bueno Veremos Bueno, chicos Yo creo que Damos por terminado Este Internamiento Espero que lo hayan disfrutado Y nos veremos El jueves que viene En Interim Pásenla lindo Que hay espacio para todos Con paquis Sin paquis Con hindúes Para todos Para todos Para todos ¿Ok? Así que bueno Que pasen muy bien Con la P de persona Adelante Sí, con la P de persona Con la P de persona Con la P de persona Me quedo con eso Como la parte más saliente De este webinar P de persona Hay que trabajar Sobre nosotros Fuerte abrazo Nos vemos en un próximo Entrenamiento